Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Volumen 2. 156 Gangju. No soy una oveja de coco, no tengo leche. Feliz festival del medio otoño. Oye, hermano Kim, no te he visto en unos días. Eres la nuez más linda del puerto de Liyue. No te he visto en los últimos días. Siento que el cielo se está oscureciendo, las flores en el patio se han marchitado y los pájaros en los árboles no tienen energía. Para comer insectos. ¿Por qué crees que es esto? Hermano Kim, el mal de amor es una enfermedad. No esperaba que yo, Utao, fuera una persona tan atroz. Kim Kim puso los ojos en blanco, una niña narcisista. Eres una niña pequeña, ¿quién te extrañaría? Quiero decir, eres un pistacho. Me siento muy feliz cuando te veo. No soy feliz sin ti, lo entiendo. Utao. Soy feliz cuando veo a Utao, pero no soy feliz cuando no veo a Utao. ¿Aún dices que esto no es un mal de amor? Kim Kim lo fulminó con la mirada, Utao le devolvió la mirada y, después de unos segundos, ambos se rieron. ¿El hermano Kim viene a ver a Zongli otra vez? Hoy tengo algo de tiempo libre. Por cierto, quiero preguntarle a Zongli sobre algo. Utao. Zongli salió a visitar a sus amigos temprano en la mañana y dijo que tal vez no regresaría hasta dentro de unos días. ¿Vas a visitar a un amigo? Kim Kim inmediatamente pensó en la carta de Liu Yunjie Fenzhenjun, y luego pensó en las palabras de Shenedek Zongli y Liu Yunjie Fenzhenjun tenían una relación personal cercana. Olvídalo, pregúntale a Raiden Shin ya también. ¿Señor Kim, conoce a Yeyan? Preguntó Utao de repente. Kim Kim. ¿Oveja de coco? ¿Es una raza especial de oveja? ¿Qué estás haciendo con la oveja de coco? Luego, Utao contó lo que le sucedió. En pocas palabras, se encontró con un pequeño zombie llamado Kiki y planeó dejar que Kiki descansara en paz, se aliviará y no sufriera más. Después de todo, la conciencia de una persona viva está atrapada en un cadáver. Ver el cadáver frío y rígido, con los cinco sentidos desactivados y la memoria colapsada es una tortura enorme y duradera, y es una de las cosas más dolorosas del mundo. Mundo. Más tarde, la conciencia del zombie se agotará de dolor y se convertirá en un monstruo loco y sediento de sangre. Como resultado, sus acciones fallaron una y otra vez y sintió la lucha y el deseo de vivir de Kiki. Si una persona quiere vivir incluso si está soportando un dolor tan terrible, ¿qué razón tengo para despedirla por la fuerza? Más tarde, Utao investigó los hechos de Kiki y aprendió sobre el pasado de Kiki. Ella no se convirtió en un zombie de forma natural, ni fue creada por métodos malvados. Con la obra de la familia inmortal, probablemente no haya riesgo de perder el control. En este caso, solo podemos tratarla como un caso especial. King King asintió cuando escuchó esto. Realmente sabía sobre Kiki y obtuvo la información de la familia Xi'an. Érase una vez, los inmortales querían que él usar a la existencia de Kiki como referencia para encontrar un camino hacia la inmortalidad. Quiero ser amiga de ella, pero desafortunadamente, ella nunca me perdonó y se escapó tan pronto como me vio. Le pedí a Xiangling que me ayudara y descubrí que a Kiki le gusta beber leche de coco de cabra. Siempre que le dé su leche de cabra de coco, tal vez pueda obtener el perdón de Kiki, pero la oveja de coco es una especie de bestia semi-inmortal, lo cual es muy raro. King King buscó en su memoria y descubrió que no había ningún recuerdo relacionado con una bestia semi-inmortal llamada Coconuche. Al ver la mirada preocupada de Utao, déjame preguntarte, si King sabe mucho sobre la familia inmortal, tal vez sepa sobre. Oveja de coco. Está bien, partamos, dijo Utao de inmediato. Utao saltó detrás de él como un estudiante de primaria que va de excursión en primavera, cantando su propia canción. Da Kyu Kyu está enfermo, dos Kyu Kyu lo miran, tres Kyu Kyu recogen medicamentos, cuatro Kyu Kyu los hierven, cinco Kyu 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 están muertos, Liu Kyu Kyu está levantado. No corras. No asustes a los niños. King King negó con la cabeza. Esta niña estaba demasiado animada. De repente, una figura familiar pasó en una bicicleta y la detuvo rápidamente, Gan Yu. King, señor King. Gan Yu detuvo el auto y se dio la vuelta para ver a King King, su expresión un poco antinatural. King King. Corrí de un lado a otro desde el puerto de Liyue hasta la montaña Aokzan, ¿por qué no vas a descansar? Aún queda mucho trabajo, y aún no está terminado, así que no puedo descansar. En este momento, Utao apareció de repente, mirando los dos cuernos en la cabeza de Gan Yu y los dos grandes limos negros en su pecho con ojos brillantes, Hermano King, esto es, su nombre es Gan Yu y también es discípula de la familia Xi'an. Por cierto, es posible que ella lo sepa. King King le preguntó a Gan Yu. ¿Conoce una bestia semi-inmortal llamada oveja de coco? Escuche eso. La leche que produce es muy rica. ¿Bestia medio inmortal? ¿Oveja de coco? ¿Leche? Gan Yu se quedó atónito y notó la mirada de Utao. Encontré la oveja de coco en sus ojos, y rápidamente se cubrió los dos grandes limos negros en su pecho con ambas manos. Yo. No soy un coco. Oveja sin leche. King King rápidamente recuperó a Utao, aunque Gan Yu es un semi-inmortal, de hecho no es una oveja de coco, sino un unicornio. ¿No es una cabra de coco? Utao parecía compasivo. Obviamente era medio inmortal y tenía cuernos de cabra y un par de grandes babas negras que parecían muy adecuadas para producir leche. Por el bien de su inocencia, Gan Yu dijo rápidamente. Hasta donde yo sé, no existe una bestia semi-inmortal llamada oveja de coco. ¿No? Pero a Kiki le gusta beber leche de cabra con coco, dijo Utao. ¿Kiki? Pensó Gan Yu por un momento, escuché a Yao Yao mencionarlo. Luego le preguntó a Utao sobre toda la historia y confirmó que Utao estaba hablando del pequeño zombie Kiki y dijo. Si es Kiki, creo que lo que está buscando es leche de coco. ¿Leche de coco? Yao Yao dijo que a Kiki le gusta beber leche de coco. King King y Utao se miraron, y Utao se volvió para mirar a Gan Yu. En comparación con la leche de coco, sintió que darle a Kiki, la bestia semi-inmortal, la leche de la cabra del coco podría mostrar mejor su sinceridad. Gan Yu fue observado por los ojos calientes de Utao y estaba tan avergonzado que casi enterró su cabeza en la gran babá negra en su pecho. King King no pudo verlo más y golpeó a Utao en la cabeza, no intimides. Gan Yu. Hey. Después de saber que era la legendaria leche de coco, Utao se despidió de ellos y no podía esperar para comprarle leche de coco a Kiki. King King le preguntó a Gan Yu cuánto trabajo le quedaba y luego seleccionó algunos recados que podía completar. Está bien, déjamelo a mí, termina el resto lo antes posible y vete a descansar temprano. Señor King, puedo hacer esto solo. Esta es una orden. Aunque King King no sentía que tuviera derecho a ordenarle a Gan Yu, el efecto de esta oración fue muy bueno. Gan Yu aceptó su acuerdo con Entiendo. King King fue a casa para buscar a Shene, y los dos ayudaron, y les tomó mucho tiempo hacer las cosas. Ya era de noche y King King estaba pensando en ir a Jixin por El Ande para encontrar Thunderbolt True. De repente, un recordatorio sonó en su mente de que la novena fiesta estaba a punto de comenzar. ¿Cuenta regresiva de media hora? El tiempo dado este tiempo es realmente corto. King King abandonó la idea de ir a la Tierra Pura por el momento, comió algo con Shene, luego regresó a la habitación y esperó a que pasara la última vez. Cuando la cuenta regresiva desapareció, el mundo frente a él cambió y llegó a un espacio en blanco puro. Los amigos aparecieron en el espacio uno tras otro. Volumen 2. 157 La luz del alma, Mátame y vive una segunda vida. Men Kian Kian vestía una túnica taoísta azul claro, su cabello estaba recogido con una horquilla de madera y parecía un verdadero cultivador taoísta. Kobayashi Shimizu ha crecido y ahora es un chico guapo, que viste una camiseta azul y pantalones cortos blancos, con un elegante corte de pelo. La ropa de Yuigama Mei ya no es el mismo uniforme escolar que se mantuvo sin cambios durante miles de años, sino que fue reemplazado por un traje y pantalones oscuros de mujer. El dios de la montaña no ha cambiado mucho desde la primera vez que nos conocimos. Todavía tiene una apariencia inquietantemente hermosa, una edad indistinguible y está vestido con ropa característica de un dios. Lisandro vestía una armadura, con una espada en la cintura y parecía un caballero. Men Kian Kian sonrió y saludó a todos. Todos, ha pasado mucho tiempo desde esta reunión. No los he visto en más de 200 años. Casi los olvido dos veces. ¿200 años? ¿Vas a vivir para siempre? Preguntó Qin Qin con curiosidad. Todos los demás le pensaron a Men Kian Kian que incluso el dios de la montaña solo vivió más de 70 años en esta vida. Como dios de la montaña, en realidad todavía estaba en su infancia, la vida de Men Kian Kian de más de 200 años era realmente un poco exagerada. Inmortalidad, ¿cómo debería decirlo? Solo puedo decir que hay una manera de vivir para siempre, pero de vivir para siempre, Men Kian Kian negó con la cabeza, si no actuamos, todavía moriré de vejez si vivo más de 100 años. Qin Qin. Lo que dijiste es un poco interesante, es decir, si actúas, es posible que no mueras. Hum. Parece bastante interesante. Ven y habla de ello lentamente. Qin Qin agitó la mano, convocó nuevamente al árbol del té de la iluminación, extendió una manta y luego todos los demás gritaron los alimentos especiales de sus respectivos mundos, bebieron té y celebraron una fiesta de té bajo el árbol de la iluminación. Men Kian Kian tomó un sorbo del té de la iluminación, cerró los ojos y lo probó con atención. Después de mucho tiempo, abrió los ojos y dijo. Excelente té. Después de beber esta taza, estaré un poco más seguro de vivir en él. Próxima vida. Yuigama Mei sostuvo la taza de té y dijo. ¿Vivir la próxima vida? ¿Podría ser que tu lugar sea el mismo que el mundo Cetian, que no permite la verdadera inmortalidad y sólo puede vivir de vida en vida, y finalmente vivir nueve? ¿Vive y se vuelve inmortal en el mundo de los mortales? Un, ¿puedo convertirme en inmortal después de sobrevivir nueve vidas? Reflexionó Men Kian Kian por un momento, luego sacudió la cabeza, eso probablemente no sea posible. Ahora estoy en mi tercera vida, así que la luz de mi alma se ha vuelto más fuerte. Nada más. Al ver que la atención de todos los demás estaba centrada en él, Men Kian Kian no alardeó y dijo. Después de regresar de esa fiesta hace más de doscientos años, he estado siguiendo el método de la inmortalidad. Además de la práctica diaria, he estado viajando por todo el mundo, yendo a países antiguos que han estado sumergidos en la historia durante mucho tiempo, en busca de diversos misterios. El resultado es que realmente no hay forma de vivir para siempre. A excepción de esas extrañas criaturas como los monstruos, los humanos comunes y corrientes no tienen forma de vivir para siempre. Todo tipo de leyendas sobre seres humanos que obtienen la inmortalidad, se vuelven inmortales y se convierten en dioses son básicamente fanfaronadas o estafas. La mayoría de ellas son malentendidos de la gente común. Lo único que puedo hacer es aprovechar el potencial de las artes marciales. A la edad de 45 años, mi respiración interior alcanzó el séptimo nivel y mis artes marciales también entraron en el reino de los mitos de las artes marciales. Como dijo Kian Kian, confiando en el ámbito de la mitología de las artes marciales y décadas de experiencia en el uso de los talentos del alma, sentí con éxito el poder del alma y luego comencé a practicar las diez espadas del corazón. Cuando tenía 56 años, practiqué los nueve cortes anteriores hasta el nivel de perfección. Sin embargo, todavía no hemos encontrado una manera de usar el poder espiritual para crear el dios principal y practicar el capítulo construir el cielo y plantar un dios en la carne, y no podemos desarrollar un poder similar a la luz de las hadas. El único poder extraordinario es el aliento interior y el poder espiritual. En los siguientes diez años, he estado estudiando estos dos. Basándome en el método de la respiración interior, desarrollé una técnica de diagnóstico de la respiración interior, que puede utilizar la respiración interior para detectar la vitalidad de varias partes del cuerpo humano. Conocido como un médico milagroso. El logro de la respiración interior sólo me permite mantener mejor las funciones corporales y conservar mi apariencia, pero no puede prolongar mi vida. Centraré mi energía principal en el poder espiritual. El poder psicológico es la corriente principal de mi mundo. Tiene más potencial. Con tu respiración interior, tarde o temprano puedo llevarlo a un nivel superior. Cuando tenía 85 años, finalmente entendí el décimo de los diez cortes de la Earth Sword. Y esto es en lo que confío para vivir mi segunda vida. King King pensó por un momento. 10 Cortes con la Espada del Corazón, el décimo corte, matarme. Bueno, Taya Sword no puede transmitir completamente este tipo de poder idealista, y la información que brinda es muy vaga. Me tomó décadas de meditación descubrirlo. Esta espada mata a uno mismo. Pueden ser los propios malos pensamientos. O puede ser tu propio poder, puede ser algo adherido a tu cuerpo, o puede ser algo más abstracto, envejecimiento, muerte. King King. De hecho, con la ayuda de dos dioses, un gran monstruo, el poder del cerezo sagrado y las venas de la tierra, corté toda la contaminación en las profundidades de la tierra de Inazuma. Se puede decir que la luz del milagro ser omnipotente hasta cierto punto no puede. Men Kian Kian guardó silencio por un momento, ¿también dominas la luz de los milagros? King King dijo. El momento, el lugar y las personas son favorables, y el progreso actual es sólo del 0,082%, lo que no se puede decir que esté bajo control. Men Kian Kian pensó por un momento y dijo. Soy arrogante. A mi nivel, probablemente no he dominado realmente esta luz. Sólo pasé 200 años para obtener una comprensión superficial de ella, eso es todo. En resumen, cuando tenía 85 años, cuando entendí el Mátame, entendí que mi camino a la inmortalidad estaba ahí, pero Mátame era demasiado peligroso, y realmente me suicidaría si fuera así. No tengas cuidado. Mientras sigo comprendiendo, regreso a mi país y quiero encontrar la espada Taya. Pensé en ese momento que desde que Taya Sword creó Earth Sword en Slashes, definitivamente me mataría. Tal vez ya habría vivido en la próxima vida y no moriría tan fácilmente. Cuando lo encontré, descubrí que Taya Kian había estado muerto durante 50 años y que su nieto ya era mayor. Taya Kian vio mi llegada antes de morir, así que me dejó una carta. Dijo que no mucho después de entregarme la espada del corazón 10 espadas, se dio cuenta de que el futuro había cambiado. Yo seguía siendo la misma persona 200 años después, pero la sensación que le di era más fuerte. Creo que probablemente sea porque obtuve la experiencia de todos en artes marciales en la última reunión. Su visión del futuro puede ver el futuro, pero no puede ver este espacio. Este espacio es una gran variable para él. Todos están muertos y realmente no importa cuál sea su habilidad. En la carta, también me dijo que el propósito de crear la espada para matarme era cortar la luz innata y poderosa en el alma y dejar que mi propia luz saliera. Como resultado, la luz innata era demasiado poderosa y no se podía cortar. Su talento incomparable y la fuerza que desafía el cielo que usó para matar grandes monstruos provienen de la luz del gigante. El éxito es la luz del gigante y el fracaso es la luz del gigante. Sin embargo, mi luz es muy débil. Pero es relativamente fácil de matar. Cuando tenía 98 años, pulí el método de la respiración interior poco a poco hasta el octavo nivel. Además de volverme más fuerte, no me ayudó en mi vida. Solo podía apostar todo en las 10 espadas del corazón. Elegí el momento más ceremonial. Mi centenario. Después de todo, si lo demoro más, solo podré vivir otros 10 o 20 años. Además, el envejecimiento de mi cuerpo ya no se puede bloquear, mi memoria comenzará a tener problemas y mi condición empeorará. Empeorará cada vez más en el futuro y envejeceré muy rápidamente. Con un solo golpe de espada, estoy vivo o muerto. Gané. Corté con éxito mi propio envejecimiento y viví una segunda vida. La luz del alma se ha transformado y se ha vuelto un poco más fuerte. Volumen 2 158 100 años de lucha, tercera vida, invasión de monstruos espaciales. Yuigamame levantó el pulgar. Durante mil años, me gustaría llamarte el más fuerte. La fuerza promedio no es la más fuerte, dijo Menkyankian con una sonrisa, obviamente muy orgulloso de sí mismo por vivir vida tras vida. King King se tocó la barbilla, transformación de la luz del alma. Una vez que te transformes, la luz de tu alma se volverá más brillante y más fuerte, dijo Menkyankian en su conjetura. He hecho cálculos. La primera transformación, si no tienes que matarme, tomará aproximadamente un tiempo. Mil años de acumulación y excavación, es posible completar la transformación de forma natural. Mi vida no permite este tipo de transformación lenta que se acumula con el tiempo, y solo puede continuar matándome. Es una transformación extremadamente violenta. Y una transformación violenta, y debo sobrevivir de la muerte. Yuigamame. Si la luz del alma se transforma una y otra vez, ¿con el tiempo se convertirá en la luz de Ultraman? Esta es nuestra propia luz, no la luz de Ultraman, reflexionó Menkyankian por un momento y dijo. Si realmente podemos transformarnos una y otra vez, es posible que podamos alcanzar esa altura en el futuro. Kobayashi Shimizu. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la luz del alma, más difícil será cortar el viejo cuerpo, ¿verdad? Al igual que la espada Taía, debido a que la luz del gigante es demasiado fuerte, quedará atrapado. En él por el resto de su vida. Sí, dijo Menkyankian. La dificultad es completamente diferente cada vez. La primera vez, con mi acumulación, fácilmente podría matar el envejecimiento y regresar a otra vida. En la segunda vida, casi fallé. Menkyankian le pidió a Kinkin otra taza de té de la iluminación y, mientras la bebía, habló sobre su segunda experiencia de vida. Es una sensación muy extraña interrumpir el envejecimiento y eliminar el viejo cuerpo. Todos los recuerdos se han vuelto extremadamente claros y la calidad de la imagen del mundo entero ha mejorado mucho. Me siento como si antes tuviera una miopía profunda, pero ahora mi visión se ha recuperado. Ese año fue cuando nació el emperador Wu de la dinastía An, Liu Che. Entré al palacio y vi el nacimiento de Liu Che con mis propios ojos. Más tarde, me convertí en su maestro durante varios años y le enseñé algunas artes marciales. No he transmitido el método de respiración interior. Era una época en la que las familias aristocráticas gobernaban el país y el conocimiento, el poder y la riqueza aún no se habían invertido en el fondo. Me preocupaba que el método de respiración interior fuera monopolizado y los pobres no podrían resistir a la clase alta. Si una dinastía llega a su fin y el fondo no puede resistir, sólo puede seguir pudriéndose. Es terrible. Me fui cuando Liu Che tenía 12 años. Una persona eterna como yo no puede permanecer en un lugar por mucho tiempo. Se le considera una diosa o un inmortal, o un fantasma o una zorra. Es muy problemático. El emperador Liu Che de la dinastía Han comenzó su vida legendaria. En cuanto a mí, volví a dar la vuelta al mundo. Esta vez no quería encontrar ningún inmortal. Busqué específicamente rastros de monstruos y Ultraman. Por supuesto, no me atrevo a acercarme realmente al monstruo. Principalmente quiero recopilar inteligencia. He recopilado mucha información de inteligencia durante las últimas décadas y descubrí que hay muchos monstruos con rastros de actividad en la Tierra, pero los monstruos no son criaturas muy activas. Parecen estar durmiendo la mayor parte del tiempo y, por lo general, salen una vez cada pocos cientos o miles de años. Quizás algunos monstruos necesitan dormir más tiempo, decenas de miles de años. ¿Cientos de miles de años? Pero esa información no se puede registrar y nuestra civilización humana no es tan longeva. Los monstruos no destruyen deliberadamente la civilización humana. Para ellos, los humanos son simplemente hormigas inofensivas. Pero aquellas ciudades y tribus humanas que construyeron sus ciudades sobre las cabezas de monstruos, se vieron afectadas por peleas de monstruos y se encontraron con el período activo en el que los monstruos practicaban sus habilidades, tuvieron mala suerte. Encontré varias personas con esa mala suerte. También encontré una estatua de piedra de Ultraman en América del Sur. Desafortunadamente, sólo tenía una pierna. Las otras partes, pueden haber sido enterradas más profundamente en el suelo, o pueden haber sido arrastradas al espacio exterior, o pueden haber sido o han sido llevados a otros lugares debido a movimientos corticales. No sé si pertenece al gigante claro o al gigante oscuro, así que no me atrevo a tocarlo. Cuando regrese a Chang'an, Liu Che será viejo. Pregunté al respecto y descubrí que durante las décadas posteriores a su conversión en emperador, siguió preguntando a fantasmas y dioses. Fue engañado por estafadores una y otra vez y se negó a arrepentirse. Sólo en los últimos dos años despertó. Probablemente todos los emperadores que se encuentran en la cima del poder son así. Después de todo, el mundo entero le pertenece. Tiene poder, riqueza, belleza, territorio y fuerza. Las únicas cosas que puede admirar y perseguir son la inmortalidad y la inmortalidad. Fui a verlo antes de que muriera. Si no lo miraba, siempre sentía que me faltaba algo. No esperaba que sus viejos ojos todavía me recordaran como su maestro cuando era niño y que me reconociera a primera vista. En ese momento, pensó que yo era un inmortal. También dijo. He estado buscando la inmortalidad toda mi vida. Pero no esperaba ser en realidad descendiente de un inmortal. Su expresión parecía estar llorando y griega reír al mismo tiempo. Era muy extraño, pero no era incomprensible. En ese momento estaba bastante indeciso. No sabía si debía decirle que no era un inmortal. Al final, todavía no dejé en claro que no era un inmortal. Después de todo, en esa época, viví más de 100 años y tenía la fuerza para entrar y salir del ejército a voluntad. Es no es exagerado decir que soy un inmortal. Teniendo en cuenta la relación maestro-discípulo y el estatus especial del emperador Wu de la dinastía Han, tomé medidas para extender su vida por un mes. Aún me quedo en el palacio para acompañarlo durante el último período de tiempo. Durante ese tiempo, hablamos mucho sobre el pasado, el presente, el futuro, la política y el ejército. También hablé de mi pasado, de ser una figura menor durante la dinastía Qin y de mi carrera como soldado. Me mostró los logros de su vida. En sus últimos momentos, Liu Che incluso escribió un libro, diciendo que quería convertir mi experiencia en una biografía. No escribió mi nombre real, sino que lo reemplazó con mi maestro. También dijo que planeaba llevar la biografía al mausoleo y no hacerla circular al mundo exterior. Considerando que no tendría mucho impacto en yo, él no lo detuvo. He estado vagando por ese mundo como un fantasma durante tantos años, así que no está mal si puedo dejar una pequeña huella. Más tarde le dije que ni siquiera los inmortales pueden sobrevivir para siempre. En unas pocas décadas, tendré que pasar por una prueba de vida o muerte. Si tengo éxito, viviré otra vida, si fracaso, seré un lo es. Los inmortales están en este mundo, luchando por sobrevivir de vida en vida. Vida, no tan alto. No sé cómo lo entendió. Escribió que los inmortales tienen que pasar por tres desastres y nueve tribulaciones. También me ayudó a encontrar a mis descendientes. Bueno, hay que decir que son descendientes de mi hermana mayor. Fui a mirarlos en silencio, pero no aparecieron. Liuche encontró una excusa para darle un posición oficial menor para garantizar que tenga una vida libre de preocupaciones. Envié a Liuche lejos un mes después. Mi biografía fue sellada capa por capa por él y colocada en su vientre. Su tumba es realmente grande y está llena de ajuar funerario. También preparamos los cadáveres y ataúdes de varios prisioneros como sustitutos. Su ataúd fue enterrado en el lugar más profundo. No trajo nada consigo excepto mi biografía. Dijo que quería ser contaminado con la inmortalidad, y esos no se permitía que las cosas vulgares destruyeran la inmortalidad. Soy simplemente una persona común, ¿cómo puedo tener un espíritu de hada? Me quedé en Chang'an durante cinco años después de su muerte. En ese momento, tenía más de 70 años en mi segunda vida y me estaba preparando para mi tercera vida. Esta vez todavía elegí mi cumpleaños número 100 para suicidarme. Sabía que esta espada sería difícil, así que desde la segunda vida en adelante, he estado afilando esta espada, una espada centenaria. Al final, la espada tuvo éxito, pero no viví la tercera vida. Según mi propio control, juzgo que tengo unos 30 años más de vida. En ese momento, de repente me di cuenta de que el mismo método no me permitiría vivir otra vida. Después de envejecer, no hay forma de volver a matar. La segunda espada todavía tiene algún efecto, pero la tercera espada puede no tener ningún efecto. El antiguo camino no funcionará y se debe tomar un nuevo camino. Mi vida es de unos 120 años. 30 años más. Si tengo 100 años, puedo vivir otros 50 años. Tengo que encontrar nuevas formas de vivir mi próxima vida en estos 50 años. Ese fracaso fue un duro golpe para mi confianza en mí mismo. Seguí haciendo nuevos intentos y fallé varias veces seguidas. Incluso cuando todavía estaba en mi punto máximo a la edad de 130 años, todavía fracasé. En los siguientes 10 años, mi fuerza física comenzó a disminuir y mi energía y mi respiración interior continuaron disminuyendo. Cuando tenía 146 años, hice lo mejor que pude nuevamente. Tal vez fue porque era demasiado mayor. Aunque logré una nueva vida con éxito, tuve problemas con mi memoria. Durante esos 7 años, pensé que acababa de viajar en el tiempo, que estaba sirviendo como soldado en el ejército de Kini que estaba viajando por todo el mundo. Afortunadamente, mis discípulos me han estado cuidando. Mi discípulo es una persona de esta era que posee factores genéticos ópticos súper antiguos. Me encontró accidentalmente en los últimos años de mi segunda vida. Le pasé la espada del corazón 10 cortes que modifiqué varias veces, como un luce el heredero de... Después de 7 años de estar confundido, reparé los peligros ocultos, desperté por completo y viví mi tercera vida. Tan pronto como desperté, vi meteoritos cayendo del cielo y monstruos espaciales invadiendo. Yui Gaama Mei. El meteorito que cayó del cielo a finales de la dinastía anoccidental, podría ser... Menkyankian asintió, sí, fue quien atacó el campamento militar de Wang Man. Wang Man es ese tipo desafortunado que es extremadamente raro en la historia de la humanidad. Volumen 2. 159 Debes vivir hasta la era moderna y convertirte en el Ultraman milenario de tus sueños. El monstruo estuvo furioso por un tiempo y mi discípulo Hong Min apareció para luchar contra él. Hong Min ha estado aprendiendo las 10 espadas del corazón desde que era un niño, aprovechando la luz de los gigantes. Se puede decir que es más poderosa que la espada Taiya. Su potencial casi no tiene fin. Si el monstruo que apareció en Xiang Yan la última vez fue asesinado por él de un solo golpe, me temo que lo matará. Es una pena que este monstruo espacial sea demasiado poderoso. Después de todo, Hong Min es solo un humano. No tiene el cuerpo de un gigante. Es muy difícil luchar contra los monstruos. Cuando corrí, ya estaba exhausto y completamente reprimido. Más tarde descubrí que en ese momento Hong Min planeaba morir con el monstruo. Es solo que no está seguro de morir juntos. Si el monstruo no muere, el monstruo furioso será imparable. ¿Quién sabe qué tipo de daño causará? Yo aparecí en ese momento, y cuando me vio recuperar la conciencia, me confió todo su poder. Me desmayé. Tal vez sea porque le dejé una impresión tan profunda en esos años, y frente a él, corté mi viejo cuerpo y viví otra vida. Como resultado, a sus ojos, soy omnipotente. Él piensa que mientras me dé su poder, definitivamente podré derrotar al monstruo. Solo puedo apresurar los patos, ponerlos en los estantes y hacerlo yo mismo. Para las bestias gigantes que tienen decenas de metros de altura, las técnicas ordinarias de artes marciales no tienen ningún sentido. Solo puedo improvisar trucos, guiar la luz del gigante con la luz de mi alma, combinarla con mis propios secretos de artes marciales y luchar duro. Afortunadamente, logré usar el movimiento Flying Immortal para destruir el núcleo del monstruo y acabar con su vida. Kobayashi King Sui inmediatamente preguntó con curiosidad. ¿Entonces obtuviste la luz del gigante? Solo se puede decir que es prestado. Desaparecerá después de la pelea. Men Kian Kian negó con la cabeza, pero de hecho es una experiencia poco común y excelentes calificaciones. Es muy útil para mí desarrollar la luz del alma. Yui Gaama Mei dijo con entusiasmo. ¿Has conocido al legendario viajero del tiempo Wang Man y al hijo del avión Liu Xiu? Wang Man, el viajero del tiempo. Liu Xiu, hijo del avión. Yui Gaama Mei asintió rápidamente, vi muchas declaraciones de este tipo en internet. Las políticas de Wang Man son muy parecidas a las que hizo una persona moderna cuando viajó al pasado. La suerte de Liu Xiu es realmente buena. Dios ayudará. Men Kian Kian pensó por un momento. La suerte de Liu Xiu es realmente buena, pero Wang Man, él no es un viajero en el tiempo. Lo que hizo en realidad fue ver el caos de la dinastía An y tratar de resolver los problemas sociales. Pero, ¿cómo? ¿Debería decirlo? Él podía ver el problema, pero cuando se trataba de implementar el plan, solo sabía cómo usar el sistema de campo de pozos de la dinastía Zhou, usar los nombres oficiales de la dinastía Zhou y también introducir monedas de espada antiguas y monedas de concha. Lo cual fue muy caprichoso. ¿No es un viajero en el tiempo? Suspiró Yuigama Mei. Men Kian Kian continuó. Después de resolver el monstruo, Hong Ming y yo regresamos. Hong Ming se casó con su novia de la infancia, que era 10 años menor que él, y continué estudiando mi situación. Descubrí que estas dos veces de matarme todavía dejaban rastros en mi cuerpo. Por ejemplo, si no hay accidentes en mi vida, debería poder vivir hasta los 150 años. Y mi respiración interior se ha estado recuperando desde el comienzo de esta vida. Hace dos años, logré pasar al noveno nivel, si el método de la respiración interior no evoluciona, es posible que la gente común no pueda hacerlo. Yo lo he practicado durante más de 200 años. El final es la segunda transformación de la luz del alma, y se vuelve mucho más fuerte. Men Kian Kian suspiró. Aunque todavía quedan más de 100 años, en realidad no tengo mucha confianza en si podré sobrevivir a la cuarta vida. No me atrevo a decir que definitivamente lo lograré. Este camino es realmente demasiado difícil. Después de hablar, Men Kian Kian compartió con todos su técnica de diagnóstico de ki interno y sus técnicas para usar el ki interno para tratar enfermedades. Luego también nos transmitió sus dos experiencias de matarme y sus ideas sobre la transformación espiritual. King Kian Kian tuvo este recuerdo, lo saboreó durante mucho tiempo y dijo. Esta luz del alma pertenece exclusivamente a Graham Millennium. Está grabada con su vida y su experiencia. No podemos obtener su luz, solo su experiencia. Es diferente de la luz del gigante. La luz del gigante en el corazón humano se usa especialmente para transmitir, y definitivamente es diferente de la luz personal. Varias personas lo discutieron, y King Kian también compartió su mítica experiencia en artes marciales y el recuerdo de cortar una luz milagrosa con Yin Shea Men Kian Kian, con la esperanza de ayudarla a vivir su cuarta vida. Esta es la experiencia de mi esposa Platicodon al explorar la inmortalidad y convertirse en inmortal. Todos ustedes están caminando por este camino. Quizás la sabiduría de Platicodon pueda brindarles algo de ayuda. El dios de la montaña señaló con el dedo y compartió la experiencia con Men Kian Kian. Men Kian Kian expresó solemnemente su agradecimiento por recibir estos dos importantes recuerdos. Respecto a su cuarta vida, finalmente tuvo algo de confianza y ya no estaba confundida. Yuigama Mei compartió la memoria de la sociedad moderna con Men Kian Kian, para que esta pareja que ha vivido en la antigüedad durante más de 200 años y ha visto demasiado sufrimiento pueda ver el futuro y la esperanza. Le dio una palmada en el hombro a Men Kian Kian. Debes tener éxito, vivir hasta la era moderna y convertirte en Men Kian Ultraman, para que mi serie de televisión pueda ser más perfecta. ¿Ultraman Men Kian Kian? Men Kian Kian estaba confundido. Yuigama Mei asintió, sí, filmé Ultraman Tiga. Terminé de filmar 15 episodios y es muy popular. Planeo regresar a China para recolectar materiales para la próxima película y usarte como modelo para filmar Ultraman Reantousand. Años. Sueño mil años. Punto punto punto. King King. ¿Por qué usted, un gran capitalista, empieza a hacer películas fotográficas especiales? No hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Por qué crees que la influencia de los lugareños ricos en el mundo del kendo está empeorando cada vez más? ¿Por qué algunas personas quieren integrarlos? Es porque se están quedando atrás y no pueden ganar dinero. Yuigama Mei se quejó, esto durante dos años, la tía Yukinosita y los tres idiotas han estado conquistando ciudades y territorios. Pensé que eran increíbles. Como resultado, después de conquistar toda la tierra, descubrí que todos eran melones de invierno cortos y dátiles podridos. Todas las cosas buenas las recoge el gran capital. Estos lugareños ricos simplemente no siguieron el ritmo del capital. Protegeron su propio tercio de acre y fueron eliminados por los tiempos. Solo entonces querían unir fuerzas y lanzar algunos proyectos rentables. La tía Yukinosita es una buena mano en las luchas empresariales. Ha hecho fluir ríos de sangre en el mundo del kendo. Se la llama el brazo derecho del diablo. Pero si le pedimos que abra el código fuente y gane dinero, no lo hará. Podrá hacerlo. Ella simplemente se verá confundida. En cuanto a los tres idiotas, está bien dejarles mantener su estatus, pero no está bien abrirse. Después de todo el trabajo, solo puedo hacerlo yo mismo. Ahora planeo ingresar a la industria del cine y la televisión para probar las aguas. Yuigama Mei miró a Kinkin y los demás, el efecto de Ultraman Tiga es bastante bueno y planeo trabajar en otros proyectos. Por ejemplo, toma el mundo de Kobayashi Shimizu y conviértelo en películas, programas de televisión y animaciones, y luego cuenta una historia de amor entre un dios de la montaña y su pequeña sacerdotisa, tú lo cuentas y yo lo filmaré. Definitivamente será una adaptación de la realidad, ¿qué te parece? Volumen 2 160 Xiaolin Kinsui se convirtió en una fuerza aterradora e inmortal. La adaptación no es un problema. Siempre que obtenga los derechos de autor y no permita que otros los modifiquen a ciegas, estará bien, preguntó Kinkin con curiosidad. Si dedica su tiempo a esto, ¿no lo hará? ¿Investigar la inmortalidad? Hice fotografías especiales solo porque quería investigar. Yui Gaama Mei dijo. En realidad, creé un pequeño instituto de investigación privado y realicé algunas investigaciones sobre la respiración interior junto con Yukino. ¿Le revelaste tu secreto interior a Yukino Sita Yukino? Yui Gaama Mei asintió. Después de todo, este tipo de cosas no las puede hacer una sola persona. Debes poder confiar absolutamente y tener el coeficiente intelectual para investigar. Ni Mamá ni Yui pueden ayudar. Solo Yukino es más adecuado. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Yui Gaama Mei pensó por un momento y dijo. Primero revelé el superpoder de usar el corazón para sellar el corazón. Yukino dijo que estaba dispuesto a intentarlo y luego construyó con éxito un canal espiritual. Ustedes dos ya están enamorados. Parece que no estamos lejos de casarnos, Xiaolin Kingsui sonrió y les pidió que siguieran intimidándome. Veamos cómo los intimido hoy. Yui Gaama Mei dijo en voz baja. Mamá, Yui y yo también tenemos una buena relación. Kobayashi Kingsui. Punto punto punto. Yui Gaama Mei continuó. Después de tener el canal espiritual, Yukino ha cambiado. En la superficie, esta flor de la alta montaña parece estar más fría que antes. Ha estado en silencio todo el día, pero en realidad ha estado en el canal espiritual. Hablando. Ella está particularmente interesada en esta capacidad de salir de un mundo de fantasía, y es una persona muy curiosa. Más tarde, no hablé directamente sobre el método de respiración interior, sino que utilicé la técnica de giro del corazón para controlar su cuerpo y ayudarla a extraer el primer rayo de respiración interior. Después de todo, la base del método de respiración interior es la percepción de la energía espiritual. Yukino no tiene el reino de las artes marciales como yo. Probablemente tomará muchos años comenzar a practicar nuevamente y alcanzar el nivel avanzado. Utilicé este método y entré en su cuerpo más de una docena de veces y ella sintió el poder espiritual. Desde entonces me apodan Supergirl. Ahora ella me está siguiendo, practicando artes marciales, practicando el método de la respiración interior y estudiando la respiración interior. Nuestro proyecto actual en el Instituto de Investigación es utilizar la respiración interior para intentar interferir con las células y ver si puede afectar los genes. El envejecimiento y la muerte humanos están grabados en los genes. Si el método de respiración endógena puede modificar las células de todo el cuerpo, ¿esta parte del fragmento del gen podrá prolongar la vida útil? Por supuesto, esto es sólo una dirección de investigación. También hay investigaciones sobre la naturaleza de la energía física y la energía mental. Oscilación de alta frecuencia, separación, temperatura ultra baja, temperatura alta y presión alta, la investigación es realmente costosa. Incluso para nuestro pequeño Instituto de Investigación, cuesta mucho dinero. Con el estado medio muerto de la Asociación de Kendo, realmente no me atrevo a generar demasiado flujo de caja. La investigación continuará y el Instituto definitivamente se ampliará en el futuro. Incluso planeo establecer una organización internacional para reclutar talentos de varios países y reunir la sabiduría del mundo para realizar una investigación en profundidad sobre la información interna. Si todos los países del mundo cooperan, con la aptitud física de los mejores atletas y un poco de práctica en técnicas de musculación, podrán extraer energía interior y ayudar a realizar investigaciones sobre la energía interior. No hay necesidad de cultivarla desde cero. En ese momento, no había necesidad de preocuparse por los recursos financieros. King King dijo. En ese caso, si todos los países están involucrados, definitivamente no podrá controlar la organización. Eso es seguro, pero con mi conocimiento y mi dominio, aún debería poder ocupar un lugar. Eso es suficiente. No estoy buscando el poder de todos modos. Yuigama mei asintió y agregó. Es solo el impacto de este asunto en el. El impacto es demasiado grande, no puedo tomar una decisión por el momento, será mejor que gane dinero primero y lo estudie yo mismo. Definitivamente tomará muchos años arreglarlo lentamente, por favor, ayúdenme con mi consejo. Al igual que usted, he considerado anunciar el método de la respiración interior, dijo Meng Kian Kian. Pero la civilización de Miera aún no está madura, así que no me atrevo. En su era, las condiciones básicas están ahí. Si el resultado es bueno o malo, no puedo decirlo. Pero el mundo inevitablemente irá en otra dirección, así que tienes que estar mentalmente preparado para esto. El dios de la montaña reflexionó durante mucho tiempo y expresó sus pensamientos. No anuncia la técnica de culturismo todavía. La técnica de culturismo puede parecer básica, pero en realidad es la base de todo. Sin la técnica de culturismo, no muchas personas en todo el mundo podrían sentir la energía espiritual de Joury International. Si la organización sólo reúne a aquellos con talentos extraordinarios para practicar el método de respiración interior y ayudar en la investigación, entonces la influencia del método de respiración interior se reducirá mucho. King King agregó. No publique directamente la versión completa del método de respiración interna. La técnica inicial de extracción de chakra es demasiado dañina para el cuerpo y no es aconsejable. Primero puede crear una versión que cause poco daño al cuerpo. Pero no extrae mucho aliento interno. Reduciremos aún más la influencia. Analizaremos la situación en el futuro y lanzaremos nuevas versiones poco a poco. El umbral es extremadamente alto. No muchas personas en el mundo pueden practicarlo y pueden aumentar ligeramente su condición física a través de la respiración, verás, la influencia es limitada, ¿verdad? Después de eso, puedes establecer una autoridad absoluta para actualizar versión por versión. Kobayashi Shimizu dijo. El método de la respiración interior, y lo más importante, combinado con la técnica de fortalecimiento del cuerpo, brinda a todos la oportunidad de controlar un poder extraordinario, la posibilidad de la inmortalidad y el poder de penetrar el tiempo y el espacio cuando se practica al extremo. Pero estas cosas, si no las cuentas, nadie sabrá que la técnica de respiración interior es más comparable a la fuerza interior de las novelas de artes marciales. Después de escuchar el análisis de todos, Yuigama Mei ganó mucho y dijo. De hecho, solo unas pocas personas pueden practicarlo. Es el poder interno del mundo marcial bajo, y la influencia no será tan violenta y aterradora. King King dijo. Si planeas subir al escenario mundial, será mejor que aumentes tu fuerza. El método de respiración interior debe desarrollarse lentamente con el tiempo, desarrolla primero la luz del alma. Con la experiencia de un mil años de soñar, puedes alcanzar el reino mítico de las artes marciales, deberías poder sentir la luz del alma. Él y Meng Kian Kian están en el camino de combinar espadas y pistolas, y sus experiencias se pueden usar universalmente, pero para Yuigama Mei, solo puede considerarse como una referencia. Sin embargo, hay tantas, suficientes para empujarla. Al reino de los mitos de las artes marciales. Efectivamente, después de que otros le dieron su experiencia en artes marciales a Yuigama Mei, Yuigama Mei entró con éxito en el reino mítico de las artes marciales con su propio camino de la espada para revelar santos frente a la gente y sintió la existencia de la luz del alma. En este caso, incluso si el camino de la respiración interior falla, todavía puedo intentar vivir la próxima vida como Meng Kian Kian, dijo Yuigama Mei, haciendo una pausa, sin embargo, tengo demasiadas preocupaciones en este mundo y todavía quiero. Quiero recorrer un camino que dependa del método de la respiración interior para que las personas que me rodean puedan seguir caminando conmigo. Meng Kian Kian apoyó mucho su idea. Sí, no es fácil ser un fantasma de la historia. Estoy en una situación especial. Aparte de este espacio, no tengo nada de qué preocuparme, así que puedo caminar solo. No imítame. King Kian dijo, nunca pensé en convertirme en inmortal por mí mismo desde el principio. Aunque es un poco malo decir esto cuando estás luchando, lo siento. Xiaolin King Sui se cruzó de brazos y dijo con frialdad, puede que me haya convertido en un inmortal. Esta frase inmediatamente atrajo la atención de todos, y Kobayashi King Sui de repente se convirtió en el centro. Es una charla vacía, te dejaré ver. Mientras hablaba, las cejas de Xiaolin King Sui brillaron y una bola de luz flotó desde ellas. Vi la bola de luz expandirse y contraerse como si respirara. En un instante, innumerables chakras naturales surgieron, como una impresora 3D, imprimiendo rápidamente un esqueleto, seguido de vasos sanguíneos, músculos, órganos internos, piel, en sólo unos segundos, Kobayashi King Sui desnudo apareció frente a todos. Combiné el aura inmortal de Platicodon con el señor Dios para convertirlo en un núcleo inmortal, y luego usé chakra natural para remodelar mi cuerpo. Kobayashi Shimizu mostró un conjunto de ropa y se la puso, gracias a Tsunahams. No lo soy. Tan familiarizada con el cuerpo humano como ella, y con toda su ayuda, pude diseñar un cuerpo tan nuevo. La esencia de este cuerpo es el chakra natural, y en realidad está inspirado en la bestia con cola inmortal. Originalmente planeé estudiar una bestia con cola, pero resultó que Tsunade tenía información. Su segundo abuelo había estudiado bestias con cola. Con esa información, pudimos imitar a la bestia con cola y crear este cuerpo. Lo interesante es que durante este proceso, Tsunade curó la anemia estudiando mi nuevo cuerpo, entonces Tsunade no expuso todo tu cuerpo. Yuigamamei dijo de repente, no solo tus partes íntimas, sino también tus propios vasos sanguíneos y órganos internos quedaron expuestos. El cuerpo de Xiaolin Kinsui se puso rígido y apenas podía mantener su expresión fría. ¿Cómo puedes hablar de mirar la luz cuando se trata de investigación y asuntos médicos? Cuando miró mi cuerpo, no debe tener pensamientos que la distraigan. Yuigamamei sonrió, pero no volvió a intimidarlo. Kobayashi Shimizu continuó. Este cuerpo se puede mantener respirando chakra natural y ha ganado la inmortalidad. ¿No es exagerado llamarlo hada? El único inconveniente es que no puede ser inmortal como una bestia con cola. Sin embargo, mi núcleo inmortal se basa en la luz del alma. A juzgar por mi investigación con Tsunade, los ataques físicos, los ataques de chakra y las ilusiones no pueden afectar mi núcleo. Hasta cierto punto, se puede decir que es inmortal. Por supuesto, por si acaso, diseñé una armadura protectora para mí. Dicho esto, Kobayashi Shimizu extendió su mano y el chakra natural frente a él cambió inmediatamente. Para obtener la fuerza máxima, primero debes evolucionar el chakra natural a diferentes propiedades y luego comenzar a construir la armadura. Lo que uso internamente es imitar un exoesqueleto que puede ejercer una fuerza más poderosa. La parte externa es una armadura de cuerpo completo que puede brindar la protección más completa al cuerpo. Entonces apareció una espada en la mano de Kobayashi Shimizu y fue colocada en su cintura. Después de un tiempo, sacó un cañón en la parte posterior de la armadura. Dijo, Este es un cañón de chakra inspirado en el cañón de la bestia con cola en la información. El principio puede ser ligeramente diferente, pero el efecto debería ser similar. Lo siguiente es el punto importante. Mira mi magia del cielo y la tierra, mi cuerpo de gigante. Después de que Kobayashi Shimizu terminó de hablar, su cuerpo comenzó a expandirse continuamente, cambiando cada segundo, y pronto se convirtió en un gigante de más de 100 metros de altura. La capacidad más fuerte de un cuerpo hecho de chakra natural es llenarlo continuamente de chakra. Kilate. Kobayashi Shimizu y se lució y dijo, Mira mi verdadero cuerpo de seis brazos. A ese enorme cuerpo pronto le crecieron cuatro brazos más y construyó dos pistolas, un cañón y una espada. De modo que el gigante, que llevaba dos cañones sobre sus hombros y empuñaba espadas y lanzas en sus cuatro brazos, era como la reencarnación de un dios mítico. ¿Cómo te va? Es increíble. Lo que limita mi fuerza ahora es el nivel del dios principal. Cuanto más fuerte sea el dios principal, mayor será la eficiencia de extraer chakra natural, más amplio será el rango que puedo controlar y más poderoso será este gigante. Esta actuación de Kobayashi Shimizu es realmente impactante. Yuigama Mei miró el enorme pero diestro cuerpo de acero de Kobayashi Shimizu, super mecha. King Shimizu, tú, has progresado mucho. Has dado un gran paso adelante, dijo King King en estado de shock. Kobayashi King Shimizu volvió a su tamaño normal, después de todo, el tiempo entre esta reunión es un poco largo para mí. Han pasado casi dos años. Este periodo es el momento para un progreso rápido. ¿Dos años? No es de extrañar que de repente hayas crecido, observó King King, tu método es un poco similar al cuerpo de luz inmortal, pero en su lugar usas chakra natural. Tiene energía infinita, lo cual es realmente bueno. En términos de búsqueda de la inmortalidad, King Shui, tu mundo es verdaderamente único, suspiró Men Kian Kian. Para vivir cientos de años, se decapitó dos veces y luchó duro para tener éxito. Se puede ver que en el futuro, la cuarta, quinta y sexta vida serán cada vez más difíciles. Puede continuar. No tuvo más remedio que envidiar a Kobayashi King Shui, quien se había vuelto inmortal cuando era sólo un adolescente y también controlaba una fuerza tan poderosa que podía destruir el mundo. Pronto cortó sus emociones y no pudo dudar de su propio camino. Su mundo no tenía poder del mundo exterior y sólo podía confiar en su propia mente y cuerpo. Con la tranquilidad del dios de la montaña, al ver esta escena, no pudo evitar suspirar. Con la sabiduría de mi esposa y nuestra ayuda, ella acaba de caminar por el camino de la vida eterna y tú ya has llegado al final. Yuigama Mei trató de no sentir envidia ni celos. Yo, estoy reuniendo la sabiduría de un mundo. Es un poco lento ahora, pero definitivamente será cada vez más rápido en el futuro. Tal vez seré el primero en convertirme en un vida en el universo. Al ver las expresiones de asombro y envidia de todos, Shiaolin King Sui se sintió muy aliviado. Esta es la novena reunión, y finalmente es tu turno de ser un santo frente a los demás. Finalmente es tu turno de sorprenderte. Ja, 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 ja. No es de extrañar que a King King y Yayi les guste tanto fingir. Resulta que esta es la alegría de parecer santos frente a los demás. Después de sentirse satisfecho, Kobayashi Shimizu dijo, En realidad, han sucedido muchas cosas en el mundo ninja en los últimos dos años. El cuarto ocaje de la aldea de Konoha ha muerto. La noticia que salió es que la bestia con cola más fuerte, nueve colas, está en Konoha Villaje. Perdiendo el control y destruyendo salvajemente, la cuarta generación selló las nueve colas a costa de su vida. La capitana Ahiri vino a verme una vez hace cuatro meses y me dijo que la aldea era demasiado aburrida y que salió a relajarse. Me contó lo que pasó esa noche, diciendo que cuando el Kyuubi atacó, al clan Uchiha no se le permitió rescatarlos. Después de la muerte del cuarto ocaje, el tercer ocaje volvió al poder y la situación del clan Uchiha se volvió muy mala. Al principio, me sentía agraviada por el clan Uchiha, pero ella dijo que el Kyuubi podría estar controlado por una persona Uchiha fuerte, y la marca del Sharingan apareció en ambos ojos. No sabía qué decir. Pero también dijo que actualmente no existe una persona tan fuerte en el clan Uchiha. La situación es muy extraña. ¿Podría ser que algún viejo inmortal abrió el tablero del ataúd y salió corriendo? No quiero volver a Konoha. Solo considero la situación del clan Uchiha y creo que si el enemigo que controla a las nueve personas para atacar Konoha aparece nuevamente, el capitán Ahiri puede estar en peligro. La capitana Ahiri es una de las pocas personas en el mundo que es amable conmigo. Definitivamente no puedo permitir que le pase nada. Así que le dejé un sello a la capitana Ahiri. Ese sello es mi obra maestra. Se puede usar tres veces durante diez minutos cada vez. Después de usarlo, puede convocar mi cuerpo gigante, que puede tener casi el 80% de mi poder. En este caso, ella debería poder protegerse. Volumen 2. 161 El dios de la montaña mata al reino Musashi, Artoria saca la espada sagrada y se convierte en rey. Xiaolin Kingsui fingió mucho y alcanzó la cima de la vida, sintiéndose muy orgulloso. Me he convertido en inmortal, soy increíble. Cuando terminó de fingir, dio un paso atrás, dejando espacio para la siguiente persona. Déjame decirte también. El dios de la montaña tomó un sorbo del té de la iluminación y dijo. Desde la última reunión, Kikyo y yo no hemos progresado mucho en el camino hacia la inmortalidad y la inmortalidad. Nuestro enfoque principal está en el reino de Ixian y la arqueología de los dioses de Gautian Yuan. Lo que pasó con el reino Iken, en pocas palabras, el reino Musashi se ha ido. Durante este periodo, en realidad no hubo rebeliones en el reino Musashi. No todos estaban dispuestos a pasar el rato conmigo. Siempre pensé que eso era todo. Si cuidamos bien la tierra actual de un tercio de Acre, con nuestra fuerza, nadie debería atreverse a luchar contra mí. Hagámoslo. Resultó que cometí un error de juicio. El Daimyo del país Musashi ha tomado medidas contra nosotros. Hizo algunas condiciones desconocidas y se unió a varias fuerzas monstruosas para lanzar un ataque total contra el país Iken, con la intención de destruir todo el país Iken de un solo golpe. Yuigamamei dijo desconcertada. Mataste a un gran monstruo y a un ejército de monstruos de un solo golpe. Tu fuerza es casi invencible, ¿no? ¿Hay algún monstruo que se atreva a atacarte? Los grandes monstruos rara vez actúan, y existen más de ellos en las leyendas. No todos los monstruos comprenden la fuerza de los grandes monstruos. Especialmente cuando algunos monstruos obtienen ciertos poderes o armas poderosas, se sienten como si fueran el segundo jefe del dios de la montaña. Cabeza, hay muchos pequeños monstruos tan arrogantes en ese equipo de monstruos. La base de nuestra nación Yixian no es lo suficientemente fuerte. A excepción de Kikyo y yo, la fuerza general tanto de los mortales como de los cazadores de demonios en la alianza Yixian no es demasiado fuerte. Incluso si podemos ganarles de frente, definitivamente estaremos fuerte. Una vez que su fuerza se dañe, la alianza Yixian ya no podrá reprimir a los monstruos domésticos, e inevitablemente estallará una gran cantidad de desastres de monstruos. No tuve más remedio que hacerlo yo mismo. Me tomó aproximadamente un mes, cortando de sur a norte y de este a oeste, para limpiar todos esos monstruos y, por cierto, todos los monstruos malvados salvajes en Musashi. Se han cortado en pedazos más de veinte cuchillos. Habiendo dicho esto, el dios de la montaña suspiró profundamente, Vikyo está sentado en la capital y yo lucho solo. Esta acción me ha costado casi toda la fe que he acumulado a lo largo de los años, dejando solo el reino de dios y la fe del país intacto. Yuigamamei levantó el pulgar. El dios de la montaña es feroz. Xiaolin Kingsui dijo. Viejo dios de la montaña, si no actúas, la sangre fluirá como un río. Menkiankian. Creo que el dios de la montaña no está dispuesto a matar así, pero no hay otra manera. El emperador no estaba dispuesto a matar, pero al final no tuvo más remedio que matar a todos los demonios en Liyue y matar o sellar a todos los dioses demoníacos en Liyue y en alta mar. Solo entonces podrá haber paz en Liyue durante miles de años. Dijo King King. El dios de la montaña asintió. De hecho fue por necesidad. Los humanos y los demonios se confabularon para dañar a la gente. El Daimyo del reino Musashi cruzó la línea. Más tarde, dos grandes monstruos vinieron de visita. ¿Hay alguien que no le teme a la muerte? Preguntó King King con sorpresa. Hay muchas razones. En ese momento, mi debilidad era visible a simple vista y mi cuerpo divino se volvió ilusorio. El gran monstruo es el pináculo de esta era. No importa cuál sea mi historial, no creen que lo sean. Peor que yo. Al ver que soy tan débil, tendrán aún menos miedo. Además, uno de esos monstruos es su descendiente. Quizás esté demasiado mimado y no sepa el peso de que yo mate al gran monstruo con dos armas hechas del cuerpo del gran monstruo, siento que él podría matarme, pero yo lo maté a él. ¿Y qué? Querían que les diera una explicación, y sus expresiones y tono eran muy arrogantes. El dios de la montaña reflexionó por un momento, vi que estaban llenos de resentimiento y sus almas resentidas gritaban. Sabía que estos dos grandes monstruos no eran cosas buenas. Desde que los trajeron a mi puerta, no podía dejarlos ir. Pensaron que yo era el más fuerte en el reino Yishian, así que vinieron con dos grandes monstruos juntos, por precaución. Lo que no sabían era que no era yo quien era el más fuerte en el reino Yishian, esposa platicó don. Yuiga Amamei preguntó. ¿Qué tan fuerte es Kikyo-chan ahora? King King. Jiejie ya tiene veintitantos años, varios años mayor que tú. Deberías llamar a su cuñada. Yuiga Amamei se encogió de hombros. Pero en mi opinión, Kikyo es solo una pequeña loli que trabajó duro para ganar dinero a la edad de doce años, ayudó al dios de la montaña a mantener a más de veinte niños y fue propuesta por el dios de la montaña a la edad de trece. Punto 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 el dios de la montaña negó con la cabeza, es difícil decir que tan fuerte es Kikyo ahora. Es como estos dos grandes monstruos. Le informé a Kikyo a través del reino de dios en ese momento, y Kikyo disparó una flecha que rompe demonios. En la capital, utilizando el reino de dios como punto de tránsito, disparó hacia la frontera y mató a un gran monstruo en el acto. El otro gran monstruo intentó escapar y corrió varios kilómetros, pero fue alcanzado por otro. Flecha y nadie la mata. Si puedes resistir su golpe, naturalmente no podrás medir el límite superior. Yuiga Amamei suspiró. Con el talento incomparable de Kikyo, ha adquirido conocimiento sobre muchos de nuestros mundos y el efecto es realmente aterrador. Con la habilidad de Kikyo, siempre siento que no debería ser difícil para ella obtener la inmortalidad, e incluso Kinsui. Se ha convertido en un inmortal. En nuestro mundo, casi todos los caminos hacia la inmortalidad son propensos a la alienación. El dios de la montaña dijo. Tanto los inmortales como los budas son diferentes de los de los mitos tradicionales. Básicamente, se están acercando a los demonios y los dioses. Platicodon no está dispuesto a darse por vencido. Vida humana. Quiero alcanzar la inmortalidad y convertirme en inmortal con mi cuerpo y mente humanos. Este es un camino difícil. Explicó algunas palabras y luego continuó. Después de matar a estos dos grandes monstruos, sentimos que el monstruo líder era muy malvado y que podría haber algo mal con sus fuerzas, así que fui a comprobarlo. Efectivamente, estos son dos grupos de fuerzas del mal. Si no nos ocupamos de ellos, cuando estos monstruos se propaguen, causarán muchos desastres monstruosos e innumerables personas comunes resultarán dañadas. Tomaré medidas para eliminarlos. Las tres montañas y las dos islas para ponerle fin. Cuando regresé a la capital del reino Issei, el daimyo del reino Musashi había sido asesinado a marchetazos con espadas al azar y su cuerpo no estaba intacto. No hay otra manera. Solo podemos apoderarnos del reino Musashi y reescribir el territorio del reino Yosiken. El dios de la montaña suspiró profundamente de nuevo, pensé que este asunto había terminado. Después de todo, el reino Musashi se había ido. Los hechos han demostrado que subestimé el anhelo de estabilidad de la gente al final de esta era y subestimé la impopularidad del daimyo de varios países. El reino Musashi se ha ido. Mis nuevos vecinos, Kai, Sagami, Kamisou, Shimoso, Ueno, Shimono e incluso Shinano, muchas personas vinieron a nuestro país con sus familias y quisieron unirse al reino Issei. Escuché que algunos condados, al ver el éxito del país Musashi, están planeando desertar al país Musashi. Quieren replicar los gloriosos logros del país Musashi y fusionar todo el país en el país Issei. King King. Punto punto punto. Yuigama Mei. Punto punto punto. Kobayashi Shimizu. Impresionante. Menkyankyan. ¿Qué tan popular eres? Probablemente porque ahora hay monstruos en todo Japón, y los daimyo de cada país son incapaces y no quieren gastar demasiados recursos militares y financieros para luchar contra los monstruos, lo que hace que la gente se sienta miserable, dijo el dios de la montaña. Somos el único país que ha estado reprimiendo a los monstruos, para proporcionar un ambiente estable para las personas bajo nuestro control. Durante el año pasado, también hemos dado algunos monstruos de buen corazón que están dispuestos a vivir con otros y pueden fertilizar campos. Repeler insectos, eliminar ratas y desviar el agua como dioses de la tierra y los ríos. Al desarrollar vigorosamente la pesca, actualmente hay muy pocas personas que mueren de hambre. Tal vez esto sea atractivo para la gente de otros países. King King. Ser capaz de hacer esto es bastante atractivo. Sin embargo, dios de la montaña, estás canonizando a los dioses, podría ser que ya hayas descubierto la razón por la que los dioses de Gautian Yuan desaparecieron. Absolutamente, el dios de la montaña asintió, nuestra arqueología ha revelado muchas cosas. Tomó un sorbo de té para humedecerse la garganta y luego dijo. Encontramos algunas reliquias dejadas por los dioses y hay algunos registros relevantes en ellas. La verdad todavía es inseparable del árbol de la edad. Según los registros, cuando los dioses estudiaban el árbol del tiempo, descubrieron una terrible verdad. Lo primero que quiero decir aquí es que los dioses de Gautian Yuan no tienen su propio reino divino y no saben cómo construir un reino divino. Solo hay un reino divino en toda la era de los dioses, y ese es Gautian Yuan. En un pasado lejano, el primer dios descubrió Takamaga Ara, un mundo en ruinas. Ese dios creía que Gautian Yuan provenía de un pasado más antiguo. Heredó el legado del pasado y comenzó a usar Gautian Yuan como base para recolectarse y restaurar el reino de Dios. Después de eso, los dioses, uno tras otro, entran en Gautian Yuan y construyen juntos el reino de Dios. Estas personas imitaron la cadena divina de orden incompleta original en el reino de Dios y utilizaron su propia comprensión de las reglas del mundo para tejer diferentes cadenas divinas de orden. Inumerables dioses trabajaron juntos para convertir a Gautian Yuan en el reino divino. Esta es la era más gloriosa de los dioses. El mundo humano es su campo de fe. Se pueden cosechar innumerables creencias con un movimiento de espada. Hasta que descubrieron que Gautian Yuan no venía del pasado, sino del futuro, casi 10.000 años después. Por razones desconocidas, viajó al pasado a través del árbol del tiempo y fue recogido por ellos. Aquí hay un hecho muy aterrador. El Gautian Yuan del futuro estará arruinado y desprovisto de vitalidad, y dioses como ellos depositan toda su confianza en Gautian Yuan. La destrucción de Gautian Yuan significa que todos morirán en el futuro. Aunque los dioses en ese momento estaban asustados, todavía no estaban desesperados. Aún faltaban 10.000 años. Pero en ese momento, buscaron conscientemente la razón por la que todos murieron repentinamente y, al final, realmente la encontraron. Es más o menos lo que dijo Qin Qin, fue la reacción de la fe. Los dioses han descubierto que no hay necesidad de esperar a que Gautian Yuan sea destruido. Me temo que serán asesinados por la fe y la causa y efecto. En los últimos 200 años más o menos, los dioses han estado tratando frenéticamente de salvarse a sí mismos. También se han despojado de la cadena divina del orden y han creado muchos artefactos. Quieren usar el poder de los artefactos para devolver algunos beneficios a la gente común. Y reducir la reacción del karma. Los que están vivos pueden devolver los beneficios y reducir la causa y el efecto, pero los que están muertos no tienen nada que hacer. La venganza kármica de los muertos y de las personas del pasado es lo más aterrador e irresoluble. Los dioses han estado tratando de encontrar formas de sobrevivir, y muchos han degenerado en demonios. Un día, hace 100 años, una llama extraña se encendió en Takamagahara y los dioses quedaron retorcidos en las llamas, este es el registro final. Esos registros también dejaron una manera de entrar a Takamagahara. Entramos y echamos un vistazo. Había monstruos irracionales y retorcidos por todas partes. Sin embargo, no son muy fuertes. Kikyo puede despejar un área grande con una flecha. Entonces tuvimos una idea. Gao Tianyuan está relacionado con el árbol del tiempo. Es bastante extraño. No nos atrevemos a pedirlo, pero no es imposible usarlo. Planeamos limpiar Gao Tianyuan, usarlo para monstruos y convertirlo en un mundo de monstruos. Yuigama Mei parpadeó con sus grandes ojos, miró al dios de la montaña de aspecto erguido y se quejó. ¡Qué insidioso! No se me ocurrió esta idea, fue ideada por uno de los monstruos amigos de Kikyo, la mujer monstruo. El dios de la montaña dijo un poco avergonzado, aunque es un poco insidioso, pasarán casi 10.000 años antes. Gao Tianyuan es destruido. Los monstruos no están vinculados a Gao Tianyuan. No será destruido junto con Gao Tianyuan, no es demasiado cruel. Basándonos en la situación en nuestro país, si no encontramos una manera de resolver la situación actual de monstruos desenfrenados, se estima que lo que sucedió en el reino Musashi volverá a suceder, y el mundo entero puede ser el enemigo. Podemos no dejaremos que Kikyo y yo matemos a Japón y unifiquemos los tres reinos. Así que planeamos eliminar todos los monstruos en las llanuras de Gao Tian, luego destruir toda la información relevante y luego expulsar a la mayoría de los monstruos del mundo a las llanuras de Gao Tian. Incluso si matas a un monstruo como un monstruo, las emociones negativas en la mente de las personas darán origen a otras nuevas. Matar sin parar. Pero si arrojas a los monstruos a Takamaga Ara, absorberán continuamente las emociones negativas del mundo humano como alimento, de modo que el mundo humano no dará a luz a nuevos monstruos. De esta manera, los humanos y los demonios estarán separados y no necesitaremos matar demonios en todo el mundo. Simplemente vigila la puerta del mundo humano a Takamaga Ara. Con la cantidad de monstruos en el mundo muy reducida, no habrá innumerables personas que quieran unirse a nuestro reino Yishian. Nuestro reino Yishian puede proteger su propio tercio de acre de tierra y vivir una vida pacífica. Todos estarán felices. Yuiga Amamei preguntó. ¿Es posible llevar a la mayoría de los Youka y a Takamaga Ara? No debería haber ningún problema. Planeamos cooperar con varios clanes de monstruos y los resultados de las conversaciones son bastante buenos. El dios de la montaña dijo. Los monstruos no son tolerados en el mundo. Los monstruos que se llevan bien con los humanos, y no están controlados por el instinto y tienen razón, todavía pueden quedarse. Será beneficioso para ellos ahuyentar a la mayoría de los monstruos y dividir el territorio entre varios clanes de monstruos. A Qin Qin le tomó un tiempo digerir una cantidad tan grande de información. Dijo. Tú mismo estás asumiendo el trabajo del árbol de la era y enterrando la era de los monstruos. Gao Tianyuan está relacionado con el árbol del tiempo. El mundo demoníaco de Gao Tianyuan también está enterrado por el árbol del tiempo, ¿verdad? Los pocos charlaron un rato y luego miraron a Lissander. Ahora solo quedan Lissander y Qin Qin para hablar. Según los hábitos pasados, Qin Qin es responsable de terminar, por lo que el próximo solo puede ser Lissander. Se dieron cuenta de que Lissander no parecía estar nada activo hoy. Antes era normal, pero estaba un poco más tranquilo y no hablaba mucho. Parecía bastante normal. A veces sonreía y respondía con un hum, oh, pero ahora su expresión parecía un poco aburrida. Yuigama Mei notó algo inusual y preguntó con preocupación. Lissander, ¿qué pasó? ¿Algo? Ah, no, no es algo importante. Lissander sacudió la cabeza y dijo con indiferencia. Es solo una pequeña cosa que sucedió. Es algo trivial en lo que no vale la pena invertir energía. Se acabó. Está bien. Qin Qin miró la expresión tranquila y forzada de Lissander y frunció el ceño. No pareces estar bien. ¿Qué tienes que ocultarnos? Todos éramos la misma persona en nuestras vidas anteriores, nosotros mismos. Yuigama Mei miró fijamente a Lissander por un momento, según mi análisis, debería haber un problema entre Lissander y Artoria, y es un gran problema. Lissander considera a Artoria como el significado de su vida. Junto con la habilidad de Lissander, definitivamente podrá satisfacerla. ¿Qué más podría salir mal? Preguntó Kobayashi Shimizu. Lissander miró a todos y suspiró. No es gran cosa, de verdad, es solo que Artoria y yo rompimos. Esto es normal, el primer amor es difícil de reunir y cada uno tiene sus propias ambiciones. No me di cuenta lo hice cuando era niño, pero cuando crecí, me di cuenta de que no teníamos los mismos puntos de vista, así que rompimos, eso es todo. ¿Rompió? Ella misma lo dijo. Quería heredar el trono y convertirse en rey de Camelot. No se casaría conmigo. También dijo cualquier cosa sobre el destino, la misión, etc., como era su propia voluntad, respeto su elección. Volumen 2. 162 Primero mata a Merlin y luego ataca al destino con un cuchillo. Yuigama Mei. ¿Estás bien? Está bien, ¿qué puede pasar? Si ella no se queda conmigo, entonces termina. Es algo tan simple. Lissander lo dijo casualmente. Como resultado, todos permanecieron en silencio y solo lo miraron con ojos preocupados. Después de mucho tiempo, los músculos en las comisuras de la boca de Lissander y debajo de sus ojos movían incontrolablemente, sus ojos estaban ligeramente rojos y su voz era un poco extraña, y finalmente confió sus emociones a todos. Hemos estado juntos durante más de 10 años, practicando el manejo de la espada juntos, viviendo aventuras juntos y viajando juntos por toda Gran Bretaña. Después de tantos años, nos vamos a casar. Hemos acordado que celebraremos la boda cuando ella cumpla 16 años en dos meses. Ella también dijo que me daría un montón de hijos. Mi padre y si rector estuvieron de acuerdo, y Kai nos dio su bendición de antemano. Todo es normal. De repente, el rey Uther de Camelot murió. De todos modos, no sé qué pasó. Apareció el legendario mago Merlin y todos los caballeros corrieron al cementerio de la iglesia para sacar la espada de la piedra y elegir al nuevo rey. Arturia saldrá y regresará como Artur Pandoradon. Yuigamamei se sorprendió. ¿Qué diablos? ¿Arturia es el rey Arturo? ¿La muerte del rey Arturo? ¿No significa que Arturo se casó con una esposa, tuvo un hijo ilegítimo con su hermana y mató al padre y al hijo con el hijo ilegítimo? ¿Y destruyó el país? ¿El rey Arturo? ¿Cómo podría ser una mujer? ¿O tu amor de la infancia? Esto no es científico. No lo sé, es así. Lissander apretó los puños. De todos modos, ella regresó ese día y me dijo que se había convertido en rey y que tenía su propio destino. No podía casarse conmigo. Ante tal situación, King King y los demás no sabían qué decir. Yuigamamei guardó silencio por un momento, ¿alguna vez has entendido cuál es la situación? Por supuesto que he pensado si ella estaba controlada por alguna magia, si fue engañada o si tuvo alguna dificultad. Lissander sacudió la cabeza, basado en mi observación de atacaré a cualquiera que no esté de acuerdo. Sin embargo, yo no encontré nada incongruente y le pregunté si tenía alguna dificultad. Después de preguntar durante mucho tiempo, solo me dijo que era el destino, para Gran Bretaña o algo así. Ahora que ella tomó su decisión, no tengo nada que apreciar. Le dije en el acto. Vamos a separarnos. De ahora en adelante, tú puedes caminar por tu camino soleado y yo cruzaré mi puente de una sola tabla. Tú serás tu rey y yo seré mi espadachín. No no nos volveremos a encontrar, simplemente finge que nunca nos hemos conocido. No soy el tipo de buena persona que puede seguir siendo amiga después de una ruptura. Ahora que nos hemos visto, no nos volveremos a ver nunca más. En ese momento decidí dejar Gran Bretaña. No soy el único de los cinco hijos de la familia. Mi hermano menor tiene 13 años y ya está comprometido. Le enseñé personalmente. Tiene buenos talentos y definitivamente tendrá un futuro. No necesito preocuparme por mi familia. Solo quiero cruzar el continente euroasiático y regresar a mi país. Nos vemos en Gran Bretaña. En ese momento, Lisander se quedó en silencio por un momento y luego dijo. Ella no parecía esperar que yo dijera ruptura. Siempre ha sido desalmada. Esta es la primera vez que la veo mostrar una expresión tan incómoda y dolorosa. Ella dijo que no podía casarse contigo, ¿no quería romper? Preguntó Xiaolin Kingsui confundido. Lisander extendió las manos. ¿En serio? Entiendo, ¿verdad? Ella solo quiere romper. Si quiere romper, la ayudaré. No la molestaré, no haré nada inmaduro. Demostrando eso la expresión no es nada. Neuropatía. Se tumbó en el césped y miró la vía láctea que colgaba boca abajo de la copa del árbol de Tebudao. En realidad, debe haber habido una señal hace mucho tiempo. Ella es una chica que se preocupa mucho por el país y lo ha hecho. Me he estado pidiendo consejos sobre cómo gobernar el país. Ella también trabaja muy duro cuando practica artes marciales, como si algo la obligara. Ya sea respiración interna, manejo de la espada o incluso puntería, ella practica muy duro. Además de pasar tiempo conmigo todos los días, practica. Toda su vida parece ser transparente. Quizás se ha estado preparando para este día todos estos años. Arturia Pandoragón, Artur Pandoragón, je, a los ojos de los demás, ella siempre ha sido un hombre. King King. Entonces ahora, aún no nos hemos ido, habló Lisander de mal humor, tocando la hierba en el suelo, ese día hice las maletas y por la noche escuché que Arturia se cayó del caballo y se rompió la pierna. King King. Punto punto punto. Es una broma. ¿Se caerá del caballo? Si no uso mis habilidades en artes marciales, mis habilidades para montar no pueden ser mejores que las de ella. El caballo es un buen bebé debajo de ella. E incluso si se cae, con su forma de dragón. Con su condición física anormal, ¿se romperá la pierna? Preferiría creer que ella rompió el suelo, dijo Lisander, suspirando de nuevo, resultó que su pierna estaba realmente rota, con una fractura con minuta. En el lado derecho. El hueso de la pierna estaba roto en cinco pedazos. Si no recibía tratamiento a tiempo, los huesos se torcerían en unos días y quedaría lisiada. Yuigama Mei se sorprendió un poco. Rompe el hueso de tu pierna en cinco pedazos con el puño, eres tan cruel. Ella sabe que puedo curarlo. Lisander sacó la hierba y la tiró, de modo que el pedazo de tierra bajo su mano quedó casi calvo aunque el ninjutsu médico de Shimizu no se puede usar, El conocimiento médico aún se puede usar, especialmente. Ortopedia. He tratado a personas en el territorio varias veces antes. Ella está a mi lado y conoce mis habilidades médicas. ¿Crees que está enferma? Ya rompieron y ella todavía está haciendo esto. ¿Cuál es el punto? No tiene ningún sentido. Como adulto, debes tomar tus propias decisiones, Lisander se quedó atascado nuevamente en este punto. Después de unos segundos, continuó con indiferencia. Aunque no es una adulta, Artoria ya tiene 15 años. ¿Es interesante hacer algo tan infantil e irracional? Obviamente es su propia elección y todavía está llorando. ¿Ella lloró? Bueno, no lloré, pero no es que no lloré en absoluto, suspiró Lisander, usé el talento del alma con ella antes para establecer un canal espiritual. En estos días, no hay nada durante el día, pero por las noches, después de dormir, siempre puedo sentir la emoción que ella sentía en su sueño, donde quería llorar pero no podía, siempre era reprimida y molesta. Yuiga amame y estaba perdida, ¿no? ¿Cómo pueden, seguir enamorados después de estar así? ¿Ella todavía los ama de todo corazón? ¿Aún los ama sin reservas? ¿Hay algún problema en esto? King King también estaba confundida. Entonces, ¿qué quiere hacer exactamente? Quiero saber, ¿qué diablos va a hacer? Lisander se enojó inexplicablemente. Se puso de pie, enfureció al árbol, lo golpeó varias veces y lo pateó varias veces. Hay algo loco, hay algo mal en tu cerebro. Maldita sea, acabo de curarle la pierna derecha, pero cuando regresó a la habitación para hacer las maletas, ¿se volvió a alisiar la pierna izquierda? ¿Es interesante mantener la pierna hinchada mientras me abraza con fuerza? ¿Una zanahoria? Creo que está loca, loca y mentalmente enferma. Trean Millenium. Lisandro, cálmate. Estoy muy tranquilo. De hecho, ya me desahogué y ahora estoy un poco emocionado. Lisander regresó, se sentó y se burló. Es monstruo de los sueños que causó interferencia mental volvió a aparecer en esos. En unos días, mi ira se ha ido. La policía local lo mató acuchilladas más de una docena de veces y trató de escapar a través de los sueños de otras personas. ¿Crees que sigo siendo el mismo Lisander que solía ser? Estás bromeando. Dividí el espacio del sueño con mi espada, lo perseguí hasta los sueños de otras personas y lo maté a través de docenas de sueños seguidos. Lo maté cientos de veces en una noche. Parece que ser asesinado por mí en el sueño no fue sin costo. No había lugar para escapar. Dijo que ya le había dicho a Artoria. Una vez que recojas esa espada, no podrás escapar hasta el final. Si vuelves a ser un humano, serás odiado por todos los humanos y eventualmente sufrirás una muerte trágica. También dijo que este es el destino de Artoria y su propia elección, diciendo que Artoria no quiere que yo sea destruido con ella. Hablaron de salvar a Gran Bretaña y otras tonterías. Maldita sea, en ese momento, realmente creí que ese idiota de Artoria realmente podía hacer tal cosa, pero aprovechó que mi atención se desvió y se escabulló. Es tan resbaladizo como un ratón. Yuigama Mei miró a Lisander a los ojos, existe la posibilidad de que lo que dijo sea verdad? Un, no es asunto mío. King King se tocó la barbilla y dijo. Lisander, es posible que hayas dejado ir al verdadero asesino. Lisander. ¿El verdadero asesino? Sí, Artoria creció contigo, ¿verdad? Ustedes dos han sido inseparables desde la infancia. Artoria no ha tenido mucho contacto con otras personas excepto usted y su familia. ¿Por qué practican tan duro? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Preguntándoles cómo gobernar el país todo el día? No importa cuán precoz sea una niña, no podrá alcanzar este nivel sin que nadie la observe y la obligue. King King dijo lentamente. Es posible que existiera una persona así cuando ella era. Joven, la he estado mirando fijamente. Sin embargo, si existe tal persona en realidad, definitivamente no podrás detectarla. Lisander. ¿Quieres decir sueños? En circunstancias normales, no podrías descubrir este asunto. Estás tan enojado que estás mareado. No importa cuánto digas que no te importa o cómo expreses tu insensibilidad, de hecho, tu corazón es muy desde el principio hasta ahora, has estado desahogando tus emociones y tu racionalidad se ha visto afectada. King King miró a Lisander, con esta sospecha, creo que te resultará fácil encontrar pistas después de todo. Nadie está más familiarizado con Artori que tú. Lisander frunció el ceño y reflexionó por un momento. De hecho, este inmejorable monstruo de los sueños es probablemente el verdadero asesino. Él fue quien causó la perturbación mental en Artoria. Después de que Artoria y yo nos reunimos, es él quien salta arriba y abajo, así que debe hacerlo. Estar influyendo en Artoria. King King. ¿Te has calmado ahora? Entonces piensa en qué hacer. ¿Qué debo hacer? Eh, quiero matar a ese monstruo de los sueños y luego usar 18 tipos de castigos para extraer toda la información. Maldita sea, qué diablos, quieres jugar conmigo, ¿verdad? Apretó los dientes y dijo. Es una lástima que no pueda encontrar su verdadero cuerpo. Incluso si lo mato innumerables veces en el sueño, me temo que sólo le hará pagar un pequeño precio, y no hay manera. Para hacer su vida peor que la muerte. King King. En ese caso, aumentemos nuestra fuerza. Usted es el fundador de Neixi Martial Arts. Nadie tiene más potencial que usted en este camino. Nuestra experiencia en artes marciales, Men Kian Kian y 200 años de investigación sobre Neixi, que he aprendido que se te puede dar la derivación definitiva de varias artes marciales de aliento interior, lo que debería permitirte entrar en el reino del mito con ambos pies en el camino del manejo de la espada y el aliento interior, y convertirte en una leyenda en el mundo con tú. Después de eso, todos ayudaron juntos. Lissander bebió algunas tazas más de Enlittenmentea. King King también tomó la iniciativa de dejar que el Enlittenmentea tre lanzara una ayuda radiante. Efectivamente, su habilidad con la espada alcanzó el décimo nivel y sus artes marciales exudarán. Un resplandor. No hay lugar más adecuado para comprobar su fuerza que este espacio. Lissander, que estaba con las piernas en el reino mítico, mostró una fuerza extremadamente aterradora en el espacio. Obviamente era sólo un mortal, pero era tan poderoso como un inmortal o un dios, y también tenía un temperamento loco y aterrador. Lo vi golpeando y gritando enojado. Artoria, idiota, idiota, con muerte cerebral, demente. Bastardo. Monstruo de los sueños, vete al infierno y mata a la decimoctava generación de tus antepasados. Al ver a Lissander latir salvajemente, el mundo entero parecía estar a la deriva con el viento y la lluvia, King King dijo en secreto. Si esto se vuelve loco en Gran Bretaña, toda la isla británica será arrasada, ¿verdad? Las reglas de su mundo no son científicas, no importa cómo las mires, dijo Yuigama Mei. Sueño milenio. Como un monstruo. Dios de la montaña. Déjalo desahogarse aquí un rato. Kobayashi King Sui preguntó con curiosidad. Aún no ha usado la luz del alma. Con su habilidad, debería poder comenzar a aprovechar la luz del alma. ¿Crees que, con la ayuda de la luz del alma, pueda Lissander aprende durante miles de años y controla la muerte, abolir los conceptos de envejecimiento y obtener la inmortalidad directamente? ¿Existe la posibilidad de que las reglas de ese mundo sean de papel, y que la muerte y el envejecimiento también puedan serlo? Charlaron un rato y, al ver que Lissander todavía se estaba volviendo loco, King King suspiró. Éramos un par de novios de la infancia. Arturia fue torturada hasta el punto de tener una enfermedad mental. Ella se contradecía consigo misma. Quería romper. Pero ella también quería pelear. Tenía que retenerlo por unos días más a pesar de que le rompieron las piernas, pero todavía lo amaba de todo corazón y fue reprimida hasta el punto de que sólo podía llorar mientras dormía. Hasta el punto de volverme loco, dime, ¿de quién es la culpa? Xiaolin King sui se sintió triste, no sé de quién es la culpa, pero sé que enamorarse da miedo. Afortunadamente, sólo tengo un amor no correspondido. Cuando el primer amor se rompe, se romperá. Se terminará. En un instante no seré como Lissander que no puede salir. Después de todo, han estado en una relación durante más de diez años, y todavía se gustan, y no hay un tercero, Yuigama me y negó con la cabeza, es sólo que, oh, no lo hago. Ni siquiera lo entiendo. Men Kian Kian. Quiero estar soltero por el resto de mi vida. Después de un rato, el movimiento al frente se detuvo y Lissander salió del trueno con expresión indiferente, como si hubiera renacido y ya no tuviera el temperamento del joven atrapado por el amor. Lissandro, ¿cómo estás? Está bien, estoy bien. Lissander miró a todos, gracias por despertarme. Es sólo que he perdido la cabeza y mis ojos están cegados por las emociones. Lo que está pasando ahora ya no se trata de ese pequeño tonto. Artoria. Se golpeó el pecho con fuerza. Alguien me está provocando. Provocándome, Lissandro, provocando un mito contemporáneo. Estoy seguro de que atrapé al monstruo de los sueños. Lo interrogaré cuidadosamente. Si es culpa de ese tipo, le haré saber lo que significa vivir sin morir. Déjale saber el precio de provocarme. Si hay algún destino, si el destino realmente significa que Artoria será odiada por todos los humanos, traicionada por todos y eventualmente sufrirá una muerte trágica. Lissander mostró una sonrisa feroz en su rostro, con una mirada de violencia en sus ojos, entonces lo arrebataré. Lejos el trono de Arturia, subyuga a esos nobles con los puños y conquista toda Gran Bretaña con la fuerza. Quiero ver si ese supuesto destino puede matarme. Si no puede matarme, lo mataré. Los ojos de King King mostraron admiración. Está bien, lo que hago es cortar el destino con una espada. No importa lo estúpida que sea Arturia, ella sigue siendo su propia hija. ¿Cómo pueden ser intimidadas por extraños? El destino no es bueno. Yuigama Mei la apoya mucho. Si quieres intimidarla, la intimidarás. Si otros se atreven. Para intimidar, todos serán asesinados a machetazos. Xiaolin King Sui dijo con frialdad. Me consideran invencible. Lo peor que puedo hacer es refinar la tierra, el viento, el agua y el fuego nuevamente, y luego abrir el mundo. Men Qian Qian dijo. Será útil desarrollar la luz del alma. Al ver que todos habían dicho lo que dijo, el dios de la montaña pensó por un momento y dijo con calma. No puedes creer todo lo que dijo el monstruo de los sueños. Después del interrogatorio, debes buscar a otras personas para verificarlo y evitar que te aprovechen. D. Volumen 2. Capítulo Lunar 163. La lucha y la rabia de Arturia. En la mansión, un grupo de niños de entre 2 y 5 años perseguían y jugaban entre risas. Había una niña pequeña sentada en un pequeño banco, sujetándose la barbilla y mirando al niño frente a ella. El cabello dorado de la niña estaba atado con una cinta azul, su piel era tan blanca como la nieve, su bonita apariencia y su temperamento gentil la hacían lucir muy digna. Sin embargo, cuando un chico alto de cabello negro salió de la habitación, la chica inmediatamente perdió su apariencia femenina y se abalanzó sobre él con mucha habilidad. Lissander. No te apresures tanto Lissander, que estaba bostezando, rápidamente abrió la mano para atrapar a Arturia, ¿estás de tan buen humor, en qué cosas felices has pensado de nuevo? Lissander, ¿cuándo tendremos un hijo? Preguntó Arturia. Se ha convertido en una niña mayor. Casi la mitad de los niños que tiene delante son hijos de amigos que jugaban con ellos cuando eran pequeños. También siente envidia cuando los ve casarse uno por uno y tener hijos. Lissander sonrió y dijo. Nos casaremos en dos meses, ¿así que por qué apresurarnos? Definitivamente habrá niños el próximo año. Oh, entonces quiero dar a luz a un grupo de niños. Arturia señaló al grupo de niños que jugaban. La sonrisa en el rostro de Lissander se congeló. ¿Un grupo? Es un grupo animado. Lissander guardó silencio durante un rato y luego asintió con una expresión pesada. Está bien, entonces trabajaré duro. Un apuesto joven con armadura se acercó y les sonrió a Lissander y Arturia. Ya nos estamos preparando para la boda, pero necesitamos hacer el anillo de bodas que mencionaste y debemos poder grabar las palabras tú y tú. En el anillo, el artesano llamado Arturia aún no ha sido encontrado, ¿por qué no vamos a la ciudad real a echar un vistazo? ¿No puedes encontrarlo? Está bien. Lo haré yo mismo. Solo pasa más tiempo, dijo Lissander. Arturia vio a Lissander y Kai irse a buscar materiales para hacer un anillo de bodas. Lissander propuso el anillo de bodas y ambos pensaron que era una buena idea. Arturia también pensó que era bueno intercambiar nombres. ¿Necesitas preparar algo tú mismo? Parecía que ella no necesitaba hacer el vestido de novia a ella misma, el otro Lissander podía encargarse, Arturia miró al grupo de niños en trance. Unos días más tarde, la voz de Merlin de repente sonó en sus oídos. Realmente ha pasado mucho tiempo desde que escuché la voz de Merlin. Desde pequeño, Merlin ha aparecido en sus sueños todas las noches, enseñándole cómo ser rey y cómo gobernar un país. Pero después de ser golpeado por Lissander varias veces, Merlin dejó un mensaje. Deja que Lissander te enseñe cómo gobernar el país. Ya no aparecía en sus sueños, solo se atrevía a usar la transmisión de voz cuando Lissander no estaba presente. Tú mismo. Aunque soy un poco irrespetuoso con el profesor Merlin, es cierto que Lissander tiene una mayor capacidad para gobernar el país. Según Lissander. ¿Sacrificar a unos pocos para preservar a la mayoría? ¿Matar a unos pocos y salvar a muchos? ¿Cuándo se convirtió esto en la norma? ¿A qué idiota se le ocurre este método de gobernar el país? Sin 500 años de infarto cerebral más miocardio e infarto, no hay absolutamente ninguna manera de pensar en esto, te lo digo, la estupidez es contagiosa, mantente alejado de la gente que dice estas cosas. A partir de entonces, descubrió que el maestro que pensaba que era todopoderoso en realidad tampoco lo era tan bueno. Y a medida que creció, no era bueno para un hombre tener un maestro en sus sueños todo el día y toda la noche, así que cuando Le Sanford golpeó violentamente al maestro Merlin, ella simplemente fingió no verlo. Mañana por la mañana, ven al cementerio. Al escuchar estas palabras, la expresión de Artoria se condensó. Ella conoce su misión desde que era niña. Convertirse en el nuevo rey de este país. Pero cuando se relajó de nuevo, todo estuvo bien. He aprendido mucho y mi marido Le Sanford está aquí, así que no habrá problema. Pero, ¿qué debo hacer después de convertirme en rey? Revela directamente tu identidad para convertirte en reina, cásate con Lisander o sigue las instrucciones de Merlin y mantén tu identidad como hombre, no importa, preguntémosle a Lisander qué hacer cuando llegue el momento. Al día siguiente, ya había mucho entusiasmo en el cementerio de la iglesia por sacar la espada para elegir al rey. Lisander, ¿quieres ver King of Swordsman? ¿Sacar tu espada y elegir al rey? Sí. No me interesa. No importa quién se convierta en rey. Mi anillo está casi pulido. Entonces me iré. Vuelve pronto. Bien. Se despidió de Lisander y se dirigió sola al cementerio. Bajo los auspicios de Merlin, miró a los caballeros del reino, uno a uno sosteniendo la empuñadura de su espada y sonrojándose, pero no pudieron sacar la espada. Los caballeros lo intentaron uno por uno hasta que llegó su turno. Caminó hacia la espada en la piedra, y cuando extendió la mano, la voz de Merlin sonó en sus oídos. Antes de levantar esa cosa, es mejor pensar con cuidado. Una vez que recojas esta espada, no estarás. Podrás hacerlo hasta el final. Si vuelves a ser humano, todos los humanos te odiarán y eventualmente sufrirás una muerte trágica. No, Lisander no me odiarán y me traicionará. Arturia sostuvo firmemente la empuñadura de la espada. Conocía su misión y estaba dispuesta a asumir sus responsabilidades. En el momento en que sacó la espada sagrada, su voluntad pareció haber tocado el tiempo y el destino. En ese momento vio su futuro, vio su propia gloria, también vio su propia perdición, vio la destrucción del país y las visiones seguían pasando ante sus ojos. Los caballeros quedaron sorprendidos por este resultado, pero el prestigio de Merlin hizo que todos aceptaran temporalmente el resultado. Comenzaron a hablar, algunos comenzaron a vitorear y nadie notó que la expresión de Arturia estaba equivocada. ¿Por qué no hay Lisander en mi futuro? Arturia era aburrida. Se iban a casar en dos meses. Definitivamente tendrían muchos hijos en el futuro, pero ¿por qué no habría Lisander, ni sus hijos, ni su propia sonrisa en su futuro? Ese soy un yo que solo tiene cara fría, como una máquina. Sabía que Lisander no la dejaría, incluso si estaba destinada a morir. Con la fuerza y la velocidad de progreso de Lisander, definitivamente podría sobrevivir con ella, sus hijos y más personas en Gran Bretaña en el futuro. Absolutamente no, Lisander no será visto en el futuro. La única posibilidad es, Lisandro, ¿estás muerto? Merlin, por otro lado, notó algo inusual en Arturia. Cuando preguntó, se enteró de la situación y dijo. Tal vez murió en la guerra no muy lejana, así que tu futuro será sin él, o tal vez, salió. Es imposible que me deje. Arturia inconscientemente negó esta posibilidad. Ascendió al trono y comenzó una guerra, y Lisandro murió prematuramente a causa de ello. ¿Es este el destino de Lisander? Pensó que estaba lista para todo, que lo soportaría todo y que moriría, pero nunca esperó que un Lisander tan poderoso muriera tan temprano. Regresó a casa desesperada y vio a Lisander acercarse con dos anillos pulidos. Lisandro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me temo que no puedo casarme contigo. ¿Qué? Arturia miró a Lisander, Si, mientras no estemos casados, no juntos, y no dejemos que él sea mi caballero a mi lado, entonces es normal no ver a Lisander en el futuro. Mientras no se le permita participar en guerras futuras, Lisander definitivamente no morirá fácilmente con su fuerza. Pero no podía contarle a Lisander sobre este asunto. Sabía que Lisander no creería en el destino, y mucho menos se escondería detrás de ella cuando ella fuera al campo de batalla. Definitivamente la apoyaría. En ese caso, ese futuro, al ver que Lisander seguía haciendo preguntas, Arturia apenas pudo decirle unas pocas palabras sobre el destino de la respuesta de Gran Bretaña, estaba tan molesta que ya no sabía qué hacer. Entonces rompamos. De ahora en adelante, caminarás por tu camino soleado y yo cruzaré mi puente de una sola tabla. Tú serás tu rey y yo seré mi espadachín. No nos volvamos a ver. Solo fingir que nunca nos hemos conocido. ¿Qué? Arturia miró fijamente a los ojos de Lisander y, después de unos minutos, bajó la cabeza débilmente. Después de ver a Lisander darse la vuelta y marcharse, regresó a su habitación después de un largo rato. Estaba acostada en la cama, abrazada a la colcha. ¿Lisandro, qué debo hacer? Pensó mucho, pero descubrió que Lisander le había enseñado mucho, pero no había forma de resolver ese problema. ¿No más reuniones? Se demoró dos días, pero lo que no esperaba era la noticia de que Lisander se marchaba de Gran Bretaña. ¿En qué estás pensando? Preguntó Kai. Arturia guardó silencio un rato y dijo. Solo quiero que viva bien. Esa noche, se sometió a una operación que nunca hubiera imaginado. Romperse la pierna. La voz de Merlin volvió a sonar en sus oídos. ¿Tiene sentido? Él ya decidió irse. Si te haces daño así, solo podrás retenerlo por unos días. Unos días, unos días está bien. La voz de Arturia era un poco errática. Sabía que una vez que dejara ir a Lisander, tal vez nunca volvería a ver a Lisander en su vida. Pero su razón le decía que si Lisander se iba, ella definitivamente estaría viva. Cuando se rompió la pierna por segunda vez, también notó que sus emociones eran un poco inestables y el dolor de romperse la pierna en realidad le dio una extraña sensación de placer. Sí, solo el dolor físico puede aliviar la tortura interior. Lisander, parezco un pervertido. La voz de Merlin volvió a sonar. ¿Tiene sentido? Punto punto punto. Ya que no puedes dejarlo ir y él no puede dejarte ir, entonces déjalo quedarse. Con su fuerza, definitivamente se convertirá en tu fuerza más importante, que también jugará un gran papel en la protección del reino. Merlin, ¿realmente quieres que Lisander muera? La gente está destinada a morir. Deberías darle a Lisander una opción. Él puede elegir quedarse contigo. Los ojos de Arturia de repente se volvieron extremadamente fríos, odias tanto a mi marido. ¿Quieres que muera? Necesitas calmarte. Ser rey no requiere demasiada emoción. Has sido influenciado por Lisander y has perdido las cualidades más básicas de un rey. Arturia, ahora deberías, vete al infierno, cerdo. P.D. Confiando únicamente en la perspectiva de Lisander, algunas tramas complejas no se pueden expresar y es fácil que ocurran malentendidos. Muchas personas se impacientarán si se retrasa hasta la próxima fiesta, así que escribí un capítulo aparte desde la perspectiva de Arturia. Volumen 2. 164. Tengo miedo de que explotes la Tierra en fragmentos espaciales de alta dimensión. Lissander hizo un gesto con la mano y dijo. Entendido, ahora me he dado cuenta plenamente. King King miró a Lissander, cuyo pecho estaba elevado hacia el cielo. Toda su persona exudaba una especie de espíritu dominante. Si el dios bloquea al dios, mata al dios y el Buda bloquea al Buda, si el mundo va en su contra, él derrocará al mundo entero. Siente que será mejor que le eche un poco de agua fría más tarde. Este estado es bueno, pero es mejor que tener la mente quemada. Tan pronto como giró la cabeza, descubrió que Yuigamamei, Yamagami, Menkyankyan y Kobayashi Shimizu estaban mirando. Entendió que todos tenían la misma idea, así que asintió levemente y me lo dejó a mí. Entonces, como siempre, terminaré esta fiesta. King King reflexionó y dijo. Solo he estado aquí durante dos meses y no puedo hacer mucho. Lo único digno de elogio es que una vez me convertí en luz. De esta manera, déjame mostrarte toda esta parte del recuerdo. Está algo acumulado. Después de eso, King King se sumergió profundamente en la memoria de la Tierra, hace 500 años, la escena de la lucha contra la interminable marea de bestias y el recuerdo de convertirse en luz y dar un golpe milagroso con Fox Zai Palace, Zen y In. Y se lo transmití a ellos. Tu continente Teibat es bastante peligroso. Esta aterradora marea de bestias puede destruir el mundo, ¿verdad? Dijo Yuigamamei, y suspiró. Así que esto es lo que se siente al volverse ligero. Luego le preguntó a King King. Te volviste ligero, ¿por qué no te convertiste en Ultraman? Ultra, eres tan grande. ¿Realmente quieres vernos convertirnos en Ultraman, no? King King golpeó la frente de Yuigamamei con su dedo. Quiero ver Ultraman Reans of Thousand Years. Ultraman King King también es bueno. Yuigamamei se cubrió la frente, sacó la lengua y luego dijo. Además, King, tus senos son tan grandes, Miko. La ropa también lo es. Muy hermosa y griega. Señaló con el dedo para crear una imagen. También puedo ver tu cola de zorro desde este ángulo. Es una cola muy grande, blanca como la nieve, esponjosa y esponjosa. Se siente muy cómodo sostenerla mientras duermes. Tus pechos son grandes y tienes cola. Ese es el cuerpo del palacio Uzai. Dijo King King con una cara oscura. Rean Kian Kian. King King, conviértete rápidamente en una zorra. Incluso durante mil años, todavía, Kobayashi Kiyomizu señaló con el dedo. Fox King, muéstrame tu verdadera forma. Punto punto punto. King King les dio una mirada molesta. Realmente no hay nada que hablar sobre su situación. Después de transmitirles este importante recuerdo, él y sus amigos comenzaron a intercambiar los recuerdos necesarios entre ellos. Después de que todos obtuvieron los recuerdos que necesitaban, King King apareció con una espada y una pistola. Lissander, peleemos, según las reglas del mundo de Mei. El manejo de la espada de Lissander acababa de entrar en el reino de la mitología, y la forma de la respiración interior había alcanzado el nivel de la voluntad General Luz. Estaba lleno de confianza y no temía el desafío de nadie. Está bien, vamos. Luego, comunícate con la conciencia espacial y convierte este lugar en las leyes de la Tierra donde vive Yuigama Mei. King King sostenía una espada en su mano izquierda y una pistola en su mano derecha, luchando contra Lissander. En un instante, las dos armas chocaron innumerables veces y se realizaron innumerables movimientos exquisitos a voluntad. Finalmente, con el flying inmortal de King King, los dos se separaron y Lissander se quedó allí sin comprender. Perdí. Entré en el reino de la mitología con ambos pies, y tú solo tienes un pie, porque Frixian es la esencia de mis artes marciales. En tus manos, este movimiento es el secreto de las artes marciales, pero en mis manos, es el secreto del secreto, dijo King King. Aunque tienes el arte de la espada. Y el aliento interior, todos han alcanzado el reino de la mitología, pero esto es solo algo que ha sido impulsado al absorber nuestra experiencia, mientras que las artes marciales del aliento interior que combinan las dos no han cambiado. Con tus propias artes marciales y crea un secreto que sea exclusivo para ti. Solo entonces podremos mantenernos firmes en el reino de la mitología. King King dijo, sintiendo que el recipiente con agua fría no estaba lo suficientemente fría, por lo que agregó. Incluso entrar en el reino de la mitología es solo el primer paso. Todavía hay varios pasos por encima del décimo nivel de manejo de la espada. Con el manejo de la espada de Irin, calculo que ha entrado firmemente en el nivel decimocuarto, y este no es el final de la espada. Todavía está persiguiendo los niveles decimoquinto y decimosexto. Dicho esto, King King una vez más hizo una solicitud a la conciencia espacial. Este lugar es Gran Bretaña, cubierto por las reglas del mundo de Lissander. En un instante, una tierra infinita apareció frente a él. Aunque Gran Bretaña es solo una isla, para las personas que viven en ella es lo mismo que un continente, suficiente para sustentar el nacimiento de una civilización poderosa. No puedo ayudarte con las artes marciales de nivel 15, pero en este espacio, no tienes que preocuparte por el colapso del reino de Dios. Puedo reproducir artes marciales de nivel 14 para ti. Entró en Gran Bretaña frente a él y entró en las reglas de otro mundo. Todo su cuerpo levitaba y se elevaba continuamente. El reino de Dios, ardiendo. Estado de Dios marcial, máxima bendición. Innumerables puntos de luz esparcidos en la superficie de la espada y la lanza, todo el cuerpo de King King estaba lleno de una gran cantidad de halos y varios poderes y conceptos extraños. Todos lo envolvían la confluencia de espadas y lanzas, el secreto de los secretos, el inmortal volador luz eterna. Ya sea en un instante o para siempre, en la luz donde el tiempo se distorsiona y los conceptos se confunden, todo lo que tienes delante es absorbido por la luz. Lissander sólo vio que Gran Bretaña había desaparecido con el golpe de King King. La luz eterna no se detuvo, sino que siguió avanzando, y todo lo que tocaba se desmoronaba. No fue hasta que la luz blanca desapareció que apareció la figura de King King. En este momento, King King estaba colgado en el aire, con una sombra de ojos dorada oscura teñida en las comisuras de los ojos. Su cabello fluía automáticamente sin viento y las puntas de su cabello estaban llenas de energía negra parecida a una llama. Aparecieron líneas en sus cuchillos y pistolas. Al mismo tiempo, hay varias energías blancas, negras y rojas, que se transforman en diferentes cinturones, que están separados de su cuerpo por dos puños, envolviéndose alrededor de su cuerpo y revoloteando constantemente, haciéndolo convertirse en personas más misteriosas y extraordinarias. King King aterrizó en el suelo y le dijo a Lissander. ¿Entiendes? No es que seas realmente invencible en este momento, es solo que las reglas de tu mundo son especiales. Puedes obtener esas increíbles bendiciones con las artes marciales, y así otros pueden hacerlo. Tal vez puedan obtener bendiciones más poderosas e irrazonables que tú. Si regresas esta vez, después de tu investigación, demostrarás que el hombre detrás de escena es solo el monstruo de los sueños, finge que no dije nada. Pero si tu enemigo es realmente tu destino, entonces no puede ser demasiado imprudente. Es difícil decirlo sobre otros mundos. Si tu mundo realmente tiene un destino fijo, no sería sorprendente en absoluto. ¿Qué es el destino? Si miras el mundo del dios de la montaña, puedes hacerte una idea. Un reino divino roto que fue arrojado del futuro al pasado creó una era de dioses, enterró a los dioses y ahora quiere atacar. La era de los monstruos, los dioses, los monstruos y los humanos se juegan como muñecos frente a ellos. Esta cosa, según nuestro entendimiento, es una existencia como la ley del cielo. El tiempo, las reglas y la causa y efecto están todos dentro de su alcance de interferencia. A menos que tengas el poder de subvertir todo, solo te jugará. Estratégicamente, debes despreciar al enemigo y tácticamente, debes prestarle atención. Si el enemigo es realmente tu destino, entonces te sugiero que te quedes quieto por el momento. El tiempo entre cada reunión allí es de medio año a un año. Tu fuerza aumentará de vez en cuando. Esta parte es el poder que no está en el destino, y también es la base para que escapes del destino. El tiempo está de nuestro lado. Definitivamente podremos superarlo todo en el futuro. Aunque Kim Kim hablaba de manera muy racional y su voz no era fuerte, otros todavía no estaban acostumbrados a la majestad del Dios Supremo. Yuiga Amame y pregunto. ¿Au, qué te pasa? Men Kian Kian también dijo. ¿Artes marciales de decimocuarto nivel? ¿No son demasiado fuertes? ¿Este planeta ha sido destruido? Bueno, esta situación es un poco especial. Kim Kim extendió su mano para agarrar la energía negra que lo envolvía, ¿este debería ser el concepto de destructor del mundo? Este es el concepto de enemigo del planeta. Esto es, le dijo a Lysander. Tan pronto como entré en las reglas de tu mundo, recibí bendiciones de varios conceptos. El concepto de dioses, el concepto de señor inmortal Zenu y las personas que caminan con los dioses también se convirtieron en una especie de bendición. El árbol del té de la iluminación se volvió más es una extensión directa del concepto del árbol del mundo, conectado al lugar llamado raíz, y la luz de los milagros se convierte en un montón de signos de interrogación, de todos modos, las cosas que hago y el poder, me he convertido en varios conceptos que se superponen constantemente sobre mí. Después de integrar todo sobre mí y dar este golpe, las reglas de ese mundo me bendijeron con muchos conceptos poderosos. King King, será mejor que no vuelvas a mi mundo. Lysander miró a King King con una expresión complicada. King King estaba un poco confundido. Bueno, yo tampoco puedo ir. Estoy diciendo que si tienes la capacidad de viajar por el mundo en el futuro, nunca vendrás a mi mundo. Me temo que si tu mano se resbala, volarás la tierra, dijo Lysander con seriedad. King King. Punto punto punto. Después de ver la fuerza poco científica de King King cuando entró en las reglas de su mundo, Lysander finalmente ganó mucha humildad. Todavía estoy lejos de serlo. Parece un gran demonio, pero en realidad es solo un pequeño camarón. Después de levantar las reglas mundiales de Lysander na y perder la bendición de esos conceptos, King King inmediatamente volvió a su apariencia original. Esta vez la fiesta ha llegado a su fin. Con despedidas y bendiciones regresaron a sus respectivos mundos. En el continente Teibat, King King abrió los ojos. Aprendí mucho de esta reunión. Volumen 2. 165 Tundermuvi recorta el viejo cuerpo del diablo y lo transfiere. King King hizo balance de la cosecha. Para combinar al dios principal con el aura inmortal, Kobayashi Shimizu creó una versión universal del aura inmortal que Platicodon había desarrollado y que tenía las características del mundo de los dioses de la montaña. Puedo aprender de él a crear un núcleo inmortal, luego llenarlo con incienso y poder de deseos, y convertirme en la encarnación del sintoísmo. La ventaja es que puedes evitar tus propias debilidades físicas. Con la bendición del reino de Dios, puede ejercer de manera constante su fuerza de nivel inmortal. Sin el peso del cuerpo físico, la encarnación sintoísta puede volar a velocidades extremadamente rápidas, al igual que el alma legendaria que viaja miles de millas. Quizás algún día pueda volar a Inazuma para jugar. En cuanto al método de pseudosustancia del chakra y el método de construcción del cuerpo humano desarrollado por Kobayashi Shimizu y Tsunade, realmente no lo necesita. Hay un método mejor para construir el cuerpo del diablo allí en Kage, pero es demasiado difícil. Luego está el dios de la montaña. En los últimos dos años, Shansen y Platicodon no investigaron mucho sobre el camino hacia la inmortalidad, pero hicieron arqueología durante dos años, descubrieron muchas reliquias de dioses e incluso fueron a Takamagara y ganaron mucho. La más común es la cadena divina de orden. King King también entendió la orden divina de la cadena. Si queréis seguir el camino del reino de Dios, entonces debéis crear un gran número de vuestras propias cadenas divinas de orden y construir un reino de Dios con vuestras propias fuerzas. Solo así podréis llegar lejos. Por esta razón, Zongli solo se dio más de 20 métodos para tejer cadenas divinas de orden y varios métodos importantes para forjar artefactos. Lo principal es sentar las bases y el resto del camino lo tienes que recorrer tú mismo. Sin embargo, no planeo tomar el camino hacia el reino de Dios, por lo que no importa si uso la cadena divina del orden de otra persona. Puede considerarse como un suplemento nutricional para el árbol del té de la iluminación, y puede hacerlo. También se puede utilizar como material para forjar artefactos con funciones especiales para hacer el reino de Dios más completo. El problema ahora no es que no haya suficientes tipos de cadenas divinas de orden, sino que el incienso y la fuerza de voluntad no pueden seguir el ritmo, por lo que solo podemos tomarnos nuestro tiempo. Hay otra ganancia muy importante. Esa es la forma de suicidarse en Men Kian Kian y vivir la segunda vida. Por supuesto, también está el método de la respiración interior que ha estudiado durante más de 200 años. Su experiencia es información muy importante. La técnica de diagnóstico del aliento interno que desarrolló es aún más notable. Una vez que se popularice este método de utilizar la respiración interna para detectar la distribución de la vitalidad en el cuerpo humano, el nivel de diagnóstico de los médicos en Liyue mejorará en dos niveles, lo que equivale a que cada médico realice una tomografía computarizada. King King clasificó su cosecha y la anotó con lápiz y papel. En ese momento, alguien llamó a la puerta. No es la puerta del dormitorio, es la puerta del reino de Dios. Para facilitarle a Leiden Zenelir y venir entre Dao Zen y Liyue, King King y Leikin King juntaron el reino de Dios y la tierra pura de Jixin y abrieron una puerta para facilitar su entrada y salida. Cuando Leiden está realmente cansado del trabajo, a menudo va al reino de Dios para sentarse y mirar el árbol del té de la iluminación. Leimubi a veces va al reino divino de King King, trepa al árbol del té de la iluminación y medita en el árbol. Tan pronto como King King tuvo una idea, la puerta del reino de Dios se abrió y un pequeño rayo realmente entró en el reino de Dios. King, estoy aquí, abre el pasaje rápidamente. King King entendió y abrió el canal entre el reino de Dios y la realidad directamente a su lado. Leiden Zen corrió con sus cortas piernas y saltó a los brazos de King King desde adentro. Abrí especialmente el pasaje de allí y saltaste sobre mí. King King no sabía si reír o llorar. Leiden Zen dijo seriamente. Como Dios, no puedes tocar el suelo casualmente. Te creo. King King miró a Leiden Zen en sus brazos, dejó el bolígrafo y dijo. Se me acaba de ocurrir una técnica de diagnóstico de energía interna. Si tomas la iniciativa de enviármela, puedes serlo. Mi primer sujeto experimental. Leiden Zen preguntó. ¿Cuál es la técnica de diagnóstico de la respiración interna? Para examen físico. Oh, Lady Anzen se paró en el regazo de King King, abrió la mano y se dio la vuelta, verificar así. King King negó con la cabeza, puso su mano en la espalda de Raiden Zen y comenzó a escanear con el poder espiritual transportado por su aliento interior, pero el resultado fue un espacio en blanco y no se escaneó nada. Parece que el cuerpo de luz inmortal no es bueno. El poder espiritual y el poder elemental se combinan profundamente para repeler todas las fuerzas externas. El aliento interno no puede penetrar en tu cuerpo. Será mejor que encuentre a Shen E como el primer sujeto experimental. King King caminó hacia la habitación de Shen E, seguido por Lady Anzen. Debe ser algo bueno que te haga valorarlo tanto. No olvides a nuestra esposa Arrocera. No se preocupe, la técnica de diagnóstico de la respiración interna se utiliza para ayudar a diagnosticar enfermedades y ayudar a los médicos a tratarlas y salvar personas. Definitivamente divulgaré esta técnica de aplicación a todo el continente Tiwat, e Inawife, naturalmente, la tendrá. King, ya tienes la base de un demonio. ¿Qué? Dios ama al mundo, ama al mundo. King King llamó a la puerta. En el interior, Shen E, que estaba refinando la segunda luz de hadas, abrió la luz de la los ojos y salió para abrir la puerta. King King abrazó la cintura de Shen E y le dijo a Lady Anzen. No, soy una persona egoísta que solo ama a los miembros de la familia que valoro. Shen E, que siempre había sido frío y frío, de repente se puso rojo, siendo confesado por King. Shen E, por favor coopera conmigo para hacer un experimento. Bien. Quiero revisar tu cuerpo. Está bien, Shen asintió, luego miró a King King y preguntó. ¿Quieres quitarte la ropa? No necesita. Luego, King King puso su mano sobre la espalda de Shen E y examinó el cuerpo de Shen E usando la técnica de diagnóstico de respiración interna. Pronto, el mapa de distribución de vitalidad en el cuerpo de Shen E apareció en su mente. Solo puede ser preciso en la vitalidad de cada órgano, pero no hay forma de abordar partes más detalladas. Es suficiente para ayudar al diagnóstico, pero es necesario ir más allá. King King usó la bendición del reino de Dios para mejorar su ya extremadamente poderosa capacidad de percepción a un nivel superior y finalmente examinó partes más detalladas. Después de un rato, King King asintió y le dijo a Shen E. ¿Tu energía de embarazo es muy buena? ¿Interrogación de cierre? King King anotó la técnica de diagnóstico de la respiración interna y el método de la respiración interna que alcanza el noveno nivel, incluidos muchos detalles, en un sobre, y planeó que Gan Yu los enviara mañana al Instituto de Investigación de la Respiración Interna. El método de la respiración interna es la columna vertebral de un sistema, y la formación de la respiración interna es una gran rama, pero no es suficiente. Espera que el método de la respiración interna pueda continuar extendiendo sus ramas y volverse más exuberante. La técnica diagnóstica de la respiración interior tiene posibilidades de convertirse en una nueva rama. Basándonos en la técnica de diagnóstico de la respiración interior, podemos desarrollar más formas de utilizar la respiración interior para ayudar en el tratamiento de enfermedades. Junto con varias medicinas mágicas y extraordinarias del continente Teibat, podemos construir un sistema médico avanzado. Da la casualidad de que la parte de investigación biológica se dedica a la producción en masa de plantas extraordinarias. Una vez que la producción en masa sea exitosa, con la tecnología de diagnóstico endógena, se puede incluir en la agenda la construcción de escuelas de medicina y hospitales, lo que también se pondrá en marcha. El fin del desigual sistema médico actual. El trabajo de un médico tiene que ver con la vida humana, por eso es mejor ser más profesional. Selló la carta y escribió la palabra Kim Jong con su propia letra. Dejó el bolígrafo y le preguntó a Lee Denxen. ¿De verdad, está la sombra en la tierra pura de un corazón? Sombra, está haciendo una bicicleta. ¿Qué? ¿No irá Zaygon a Liyue pronto para discutir la cooperación? Pensé en Liyue. ¿Sería más fácil moverse en bicicleta? Es muy de mala educación volar por el puerto de Liyue, pero andar en bicicleta no es suficiente. ¿Pero U Zaygon es ahora una niña, con esas piernas cortas, que anda en bicicleta para niños? Como diplomática de un país, que representa la imagen de un país, no creo que andar en bicicleta para niños tenga ninguna reputación. No es una bicicleta para niños. Lingua nos seguirá a Liyue. Cuando llegue el momento, Lingua se llevará a Zaygon con él en bicicleta. ¿A Yaka también se va? ¿No significa eso que no tenemos secretaria? No importa. De todos modos, me quedo en la tierra pura todo el día y tengo tiempo. Princesa Garceta en bicicleta, está bien. King King fue a la cama de Shen y se acostó. Quiero ir a la tierra pura de un corazón y te dejaré mi cuerpo a ti. Shen, está bien. Para cuando King King ingresa a la tierra pura de un corazón, Lei Mubi ya terminó la bicicleta y Ayaka Kamisato está tratando de montarla. Lei Dengzen. Sombra, King tiene algo que preguntarte. Lei King King se acercó y miró a King King. ¿Qué pasa? Quiero suicidarme y necesito que me protejas, King King le explicó a Lei Qian Qian el método para matarme en detalle. Lei Qian Qian parecía muy interesado. Usar tu espada interior para cortarte a ti mismo, usar el método más violento para transformar la luz de tu alma y vivir la próxima vida. Como se esperaba de ti, es una idea asombrosa. No estoy tratando de vivir la próxima vida y no tengo la intención de ser tan minucioso. King King negó con la cabeza, mi camino hacia la inmortalidad no está aquí. Solo confío en el tiempo para acumular lo suficiente para el futuro. La luz del alma se transfiere. Me temo que tomará mil años, demasiado lento, el método de autodestrucción puede hacer que la luz del alma se transforme rápidamente. Básicamente, lo que hizo fue cobrar su Light of Miracle, 0.082%. Naturalmente, no sería tan peligroso como Dreyanto Usand Gears, pero siempre existía el riesgo de sufrir un trauma mental. Si ocurre un accidente, Lei Mubi necesita usar el poder de Godendemon Pictue para terminarlo por la fuerza y evitar accidentes. Raiden Shin, Kitsune Palace y Kamisato Ayaka lo rodearon, Raiden sostenía un mapa de dioses y demonios y estaba listo para actuar en cualquier momento. King King sacrificó la espada de su corazón, ajustó su mentalidad y se suicidó decisivamente. Completó su primera autodestrucción sin ningún peligro, como si le hubieran limpiado el polvo de su alma, la luz se volvió aún más brillante. King King extendió su mano y, después de un momento, el segundo, tercero y cuarto, King King no tardó mucho en agregar nueve rayos de luz de hadas. Incluyendo el primero, había diez rayos de luz de hadas en total. La luz del alma es más fuerte, la tasa de crecimiento del poder se acelera y el límite superior es más alto, estimó King King. Si no hay accidentes, si practico durante otros cien años, el poder del alma lo hará. Ser suficiente para sostener un cuerpo de luz inmortal. En otras palabras, si estás dispuesto a renunciar a tu cuerpo físico, definitivamente te convertirás en inmortal en cien años y obtendrás una larga vida. Cuanto más fuerte es la luz del alma, más difícil es suicidarse. Es fácil suicidarse. Sois dioses o grandes monstruos. Habéis vivido durante miles de años y la luz del alma es demasiado fuerte para hacerlo. Matarte. Recuerda, no imites, me suicidaré, no necesitas buscar la inmortalidad, este método no te traerá muchos beneficios y el riesgo es demasiado alto, recordó King King. Leí Dengzen. No te preocupes, no perderé el tiempo. Ya estamos en la segunda vida, no hay necesidad de vivir en la tercera vida, dijo el palacio Uzzi. Leí Mubi asintió. No dejaré que se suiciden. King King regresó a su cuerpo físico con confianza y centró su atención en el dios principal entre sus cejas, incorporando toda la luz de hadas en él. El dios principal se volvió mucho más fuerte visible a simple vista. Se ha mejorado enormemente la velocidad de deglución de elementos y la velocidad de fortalecimiento del cuerpo. Abrazó a Shene y dueñó una noche. Cuando se despertó al día siguiente, abrazó el cuerpo suave y regordete de Shene y se negó a levantarse. Shene también lo adoraba y se quedaba en la cama con él si así lo deseaba. King King, por otro lado, estaba un poco avergonzada por los mimos de Shene, por lo que luchó un poco y se levantó de su gentileza. Desayunó, caminó afuera y luego entró en la tierra pura de un corazón y se preparó para ir a trabajar. Hubo relámpagos y truenos en Big Simpurelan, y había un huevo enorme en el centro. El huevo tenía más de tres metros de altura, con un cuerpo lavanda y una gran cantidad de patrones de truenos de color púrpura oscuro. King King quedó atónito cuando lo vio. Leidenxen se acercó, miró el enorme huevo y dijo. Shadow se suicidó. ¿Qué? ¿Por qué? Kage es una artista marcial pura. En las artes marciales, no ha progresado mucho en los últimos mil años, dijo Leidenxen. Después de conocerte, aunque se ha vuelto más fuerte, tiene principalmente el poder de dioses y demonios. La mejora en la utilización ha logrado algunos avances en las artes marciales, pero no es un cambio cualitativo. King King. ¿Qué tiene esto que ver con que ella se suicide? Todos somos encarnaciones del trueno. Nuestros cuerpos rechazan otros elementos. Si eres como yo y planeas usar el poder del trueno y el relámpago para contactar las leyes superiores, no hay ningún daño, explicó Raidenxen, pero la sombra. Es un guerrero puro. La naturaleza del diablo limita las artes marciales de Kage, lo que le dificulta el acceso al mundo completo. King King se sorprendió y dijo. ¿Entonces planean matar la esencia del diablo? Bueno, después de que te fuiste ayer, Ying se preparó durante media noche para cortar este cuchillo. Corta el poder, corta la esencia del diablo, deshazte del viejo cuerpo y vive la próxima vida, dijo Leidenxen. Dicho esto, Thunderbolt hizo un movimiento con su mano real, y la imagen de Dios y el demonio voló hacia ella, y Ying dijo que estaba segura y yo le creí. Al final, Ying tuvo éxito, separando completamente el poder del trueno y el relámpago. Y rompiendo la relación volví a ser el señor del trueno y el relámpago. Es demasiado caótico. No es una tontería. Lady Hansen negó con la cabeza, quien en realidad murió una vez en un sentido real. Esta vez cumplió con sus ideas de vida o muerte. Además, tuvo la experiencia de convertirse en luz contigo la última vez. Por lo que no es tan peligroso. ¿Qué? King King solo sintió un entumecimiento en el cuero cabelludo. Desde este punto de vista, las tres personas de mayor rango en Inazuma, Raidenzen, Raidenmubi y Uzi Palas, murieron una vez. Nadie vivo. Volumen 2. 166 El renacimiento de la sombra, esta espada apareció gracias a ti. ¿Por qué murió una vez? Preguntó King King. Raidenjin explicó brevemente la situación, que estaba relacionada con las reglas de la guerra del dios demonio. Mondstadt, Liyue, Sidon, Shumi, Nata, Fontaine e Inazuma solo podían tener un ganador en cada área. En Inazuma, el ganador final son ella y Kage, pero solo una de sus hermanas puede convertirse en el dios del trueno. Por el bien de su hermana, y también sintiendo que no era apta para gobernar un país, y no dijo una palabra y decidió decididamente suicidarse. Después de convertirse en el dios del trueno, resucitó a Shadow. King King se sorprendió por esto y preguntó sobre el método de resurrección. Lady Anzen sonrió y no dijo nada. Esto hizo que King King entendiera que así como los truenos y los relámpagos alguna vez tuvieron la capacidad de predecir, preparó semillas de árboles antiguos para la esposa de Dao, para que pudieran plantar cerezos sagrados en el pasado lejano 500 años después. También debe haber un mayor nivel de poder involucrado en la resurrección de Shadow, y él aún no es apto para entender esto. ¿Es el destino? ¿O el tiempo? No tienes vidas pasadas poderosas, ¿verdad? Puedes despertar los frutos de vidas pasadas en momentos críticos. Lady Anzen. No soy genial, ya morí. Y bien. Durante su conversación, la cáscara de huevo púrpura en el frente parecía agrietada y un rayo aparecía en su interior. Soy y película. Película de trueno. Con la voz ligeramente confusa decidida de Ray Mubi, toda la tierra pura de Isin cambió. Las serpientes del trueno se precipitaron en el cielo, la tierra tembló e innumerables puertas tori y rojas se elevaron del suelo o se hundieron. Se generaron truenos interminables de la nada, el mundo se convirtió en un mar de truenos y relámpagos, y enormes olas de color púrpura inundaron toda la tierra pura. Sólo el área donde se encontraban Raiden Zen y King King estaba protegida por el mapa de dios y demonio. King King. ¿No dijiste que Iyin Zan eliminó el poder? Es este el poder eliminado. Iyin es diferente a esos dioses demoníacos que sólo saben cómo usar sus poderes. Esos dioses demoníacos débiles fueron eliminados en la guerra de los demonios. A Iyin le gusta estudiarse a sí mismo. Ya ha explorado a fondo su cuerpo de relámpago y sus elementos de trueno, incluso si lo hace. Con la bendición, su comprensión y control de los truenos y relámpagos no se debilitarán, dijo Iyin Zen, sin embargo, la pérdida repentina de poder reducirá inevitablemente la fuerza de la sombra. Perder poder tiene un impacto, pero, Iyin Mubi salió del mar de truenos e innumerables truenos fueron absorbidos por su cuerpo. Sus ojos brillaban, he visto el camino por delante. King King se cruzó de brazos y miró a Iyin Mubi. King King no era engreído en absoluto hacia el majestuoso dios frente a él, que era muy asombroso y parecía volverse aún más asombroso. Incluso si es sólo un mortal de tercer nivel, la otra parte puede convertirlo en arena con sólo un aliento. Tienes algo más que decir. Le habían advertido muchas veces que no se suicidara, que no se suicidara, pero tan pronto como se dio la vuelta, este tipo se suicidó, y lo hizo tan a fondo, cortando su poder y esencia demoníaca, y comenzando una nueva vida. Leí Mubi. Estoy seguro. ¿Y qué? El poder del trueno definitivamente puede cortarlo. ¿Algo más? He estudiado la naturaleza del diablo con mucha claridad y estoy seguro de ello. ¿Está seguro? También nos trajiste la espada que hizo milagros y cortó la fuente de contaminación. No soy del todo inexperto. Oh, tengo experiencia. Al principio quería prepararme mentalmente y discutirlo contigo hoy. De repente lo sentí en medio de la noche. Sabía que había llegado el momento y que este ataque definitivamente tendría éxito. King King suspiró, debe haber tenido éxito. Casi estabas perdido, ¿verdad? Leí Kiffen se quedó en silencio por un momento y dijo. Perderme es de hecho una situación inesperada, pero escuché la voz real, escuché tu voz y contigo como mi guía, rápidamente me encontré nuevamente. No es peligroso. King King estaba pensativo, así que eso fue todo. En este nivel, me temo que necesito el llamado de mis seres queridos para encontrarme. Men ha estado solo durante miles de años y cientos de años. En ese momento, solo había un joven discípulo que había estado enseñando durante varios años. Nadie pudo ayudarlo y solo pudo luchar por sí solo. King King conocía el peligro de este camino y dijo con seriedad. Decapitarme es un camino nuevo. Este camino no tiene señales. No es un camino suave, sino un camino estrecho y sinuoso con hoyos y acantilados por todas partes. No importa por muy bien preparado y confiado que estés, no hay garantía de que el camino a seguir sea el correcto. Leímuvia sintió para expresar su comprensión. Este camino solo lo pueden encontrar aquellos que realmente son incapaces de encontrar el camino a la vida eterna, que luchan en el mundo de los mortales y tienen que utilizar los métodos más drásticos para sobrevivir. Con un fuerte deseo de sobrevivir, en situaciones desesperadas. Y en la muerte, se ven obligados a florecer una y otra vez. Solo la luz más brillante del alma tiene una pequeña posibilidad de atravesar. King King dijo y miró a Raiden Zen nuevamente. En cuanto a Yin, si te suicidaste una vez, debes tener un conocimiento profundo de ello, pero tú y el palacio Uza y no deben pensar que solo porque has muerto una vez, obtendrá el capital para suicidarse incluso si muere diez veces, la próxima vez que se mate, todavía hay una alta probabilidad de que se mate, ¿entiendes? Lady Anzen miró a Lei Mubi y Lei Mubi asintió. Solo entonces Lei Deng Zen obtuvo cierta comprensión del increíble camino hacia la inmortalidad que King King había creado, que era diferente de cualquier otro camino en el continente Teibat. Este es realmente un camino terrible, peligroso y lejano, a tientas en la oscuridad, ¿alguien puede realmente atravesarlo? King King guardó silencio por un momento y asintió, si. Men Kian Kian definitivamente podrá superarlo. Después de todo, ella soy yo. Con un genio incomparable como yo, junto con fragmentos espaciales de alta dimensión y un poco de ayuda de socios en varios mundos, definitivamente seré invencible. Necesito una gran pelea para sacarme de esto. Lei Shinkin agitó la mano, abrió la puerta de la torre del castillo de Stegishin por el Antimiro hacia el mundo exterior. Y Namazu está cerca del mar de Ankai. El conflicto con el mar de Ankai no se ha detenido en miles de años. Esta vez no se ha limpiado en 500 años. Esos tipos probablemente estén listos para moverse. Yo limpiaré el exterior. Mar. En el pasado, como cuerpo consciente, Tunder Muppi abandonó la tierra pura de un corazón y manifestó la verdadera forma de Tunder o entró en el cuerpo del general Tunder. Por supuesto, si estuvieras dispuesto a crear una encarnación débil, eso sería. Bien. Pero en este momento, Raikage salió directamente de la tierra pura de un corazón con su verdadero cuerpo y se paró al lado del general Raiden. Esto prueba que de ahora en adelante, ella ya no es el trueno ni el dios demonio. Lei Yengiying se volvió y miró a King King a los ojos con ojos suaves. Extendió su mano hacia King King, aunque veo el camino por delante, nadie ha caminado nunca por este camino en Teibat. Se puede pasar. El futuro está. Adelante. O un acantilado. No lo sé. Entonces, ¿puedes acompañarme en este viaje? King King vio la película de Lei durante unos segundos y suspiró. Realmente, realmente hace que la gente pierda los estribos. ¿Cómo quieres que te acompañe? Lei Yengiu expulsó a su hermana a la tierra pura y luego extendió su mano para convertir el espacio de su conciencia en una espada. King King caminó con Lei Yengiying protegiendo este espacio. Sosteniendo su espada, salió de la isla Narukami paso a paso, dirigiéndose hacia el mar oscuro lleno de peligros. King, ¿sabes? Hace 500 años, después de que mi gente más importante me dejó, mi mundo entró en la noche eterna. En los días siguientes, pensé que esta noche eterna nunca volvería a suceder. Hay luz. Hasta que apareciste, mi mundo volvió a tener sol y la fragancia de pájaros y flores. Esta espada apareció gracias a ti. Es el paso más crítico hacia mi futuro y la espada más importante. La nombré, aparece la luz de la mañana. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Volumen 2. 167 El mundo no lo reconoce. Entonces usa la violencia para que el mundo me reconozca. En este momento, King King estaba en un estado extraño. Envuelta en la voluntad de Lei King King y transformada en su espada, no puede sentir la información del mundo exterior. Solo todo lo de Lei King King es tan claro. La espada que empuñaba, los cambios en su cuerpo, fuerza, voluntad y alma. Todo se muestra en el corazón de King King. King King podía entender claramente la esencia de la vida en la que Lei Qian Qian había caído de la posición de dios demonio. En este momento, se decía que Lei Qian Qian era un dios demonio, más similar a una vida de luz de hadas como el palacio Uzzi. Por supuesto, su cuerpo, su comprensión de la naturaleza del poder y su fuerza están mucho más allá de lo que el palacio Uzzi puede igualar. En este momento, Lei Mubi es como el árbol del té iluminado. Está mejorando y regresando al reino del diablo. Con una espada, el ascenso de esta aura se vuelve cada vez más obvio, casi atravesando el cielo. Aunque no podía ver nada, King King aún podía imaginar que el mar oscuro estaba iluminado por la luz de la espada en este momento. Aparece la luz de la mañana. Si está en el panel de atributos, significa que las artes marciales de nivel decimocuarto están superando el límite y entrando en el reino de nivel decimoquinto. Junto con Lei Qian Qian, experimentar este tipo de límite de avance es una experiencia poco común a lo largo de los siglos. Su espíritu ya habrá sido bautizado, y su cultivo de artes marciales mejora constantemente. Es sólo que su nivel de cultivo actual todavía es demasiado débil para absorber toda esta experiencia en artes marciales. Después de un golpe de espada, King King pareció escuchar el rugido de algún tipo de monstruo. El rugido fue impactante, ¿es este un mensaje espiritual? ¿O el espíritu está leyendo información ambiental? King King estaba maravillado de su estado actual cuando escuchó nuevamente el sonido de Lei Nubi. Gracias a ti, Zaygon realmente ha regresado y Zaygon también ha resucitado. Estás avanzando constantemente por tu cuenta, hacia la eternidad del futuro, destrozando mi estática y eterna tierra pura, y el tiempo sigue fluyendo. La tierra pura estática y eterna nunca ha sido lo que esperaba. Es sólo un mundo frío y muerto. Dondequiera que estés, en todas partes está mi tierra pura. Sin ti, King, quiero ir al futuro contigo y explorar las infinitas posibilidades. Tal vez, como siempre decía Zen, pueda hacer realidad un sueño y hacer que el futuro brille. No puedo pensar en un sueño todavía, pero estaré muy satisfecho contigo aquí. Tal vez pueda ayudarte a realizar tu sueño. Me parece bien tratar tu sueño como mi sueño. Lei Nubi volvió a blandir su espada, esta espada destrozará el suelo eterno y permitirá que el mundo avance nuevamente. King King sintió la luz de esta espada y entró un rayo de luz espiritual. Con la luz de la espada, se convirtió en un torrente de tiempo, avanzando hacia el futuro sin César, destruyendo todo lo que tenía delante. Tundermuvi, que ya había alcanzado su nivel máximo, volvió a ser más poderosa después de empuñar esta espada. Las artes marciales del nivel 15 marchan hacia reinos superiores inimaginables. Lei Nubi respiró hondo y dijo. Lo encontramos. Un antiguo dios demonio. Bajo el desgaste del tiempo, perdió por completo su racionalidad y se convirtió en una bestia que no tiene razón y sólo conoce la destrucción. Es un peligro oculto y debe ser eliminado. Más tarde, Lei Nubi y el demonio comenzaron a pelear. King King, que estaba en el espacio de la conciencia, podía sentir que a medida que avanzaba la batalla, el manejo de la espada de Lei Xiang King se hacía cada vez más fuerte, y su fuerza física y mental también estaba experimentando ciertos cambios. Aparece la luz de la mañana. Destroza, la tierra de la eternidad. Los nuevos secretos de estos dos movimientos continúan madurando y volviéndose más fuertes, apoyándola a seguir avanzando. La experiencia en artes marciales de King King también está aumentando rápidamente. Mirando sus propias artes marciales en este estado, por analogía, acaba de alcanzar el décimo nivel del camino de fusión de espada y arma. Rápidamente pasó la mitad del camino de la experiencia y su percepción del elemento trueno alcanzó el noveno nivel. Acercándose al décimo nivel. Esto hizo que King King se sintiera un poco confundido acerca de qué decir. Él controlaba el elemento viento. El dios maligno no duró mucho antes de que Tundermuvi lo matara. No necesitaba depender del poder. Podía matar dioses demoníacos comunes sólo con artes marciales, y no requirió mucho esfuerzo. Lei Mubi continúa operando en el mar oscuro, limpiando peligros ocultos. Después de volver a matar a un enemigo poderoso, se detuvo y dijo. Parece que ha llegado a su límite. El mundo me está diciendo que más adelante hay un reino al que sólo el poder puede entrar. Si quiero dar un paso más con mis artes marciales, debo dominar el poder. Las artes marciales puras parecen ser un callejón sin salida. El camino de la fuerza llevado al extremo es el poder. Pero no lo creo. Mis artes marciales son la exploración de mí mismo, o el límite del camino elemental es el poder, pero los elementos son sólo una parte de mis artes marciales y el poder de la mente es mi otra mitad. Esta parte del poder debería ser ilimitada. He visto la luz milagrosa nacer del corazón. Blandió su espada de nuevo, abriendo un camino hacia territorio desconocido. Pero realmente parece que no hay camino a seguir. El impulso de la película del trueno es cada vez más fuerte, los elementos han evolucionado hacia infinitas posibilidades, la luz del alma es aún más brillante y se están gestando nuevos misterios, pero no puede ir más lejos. El frente parece ser un área prohibida, y ningún ser vivo puede siquiera pensar en entrar en ella. King Qin integró más de su luz espiritual en el espacio de conciencia de Lei Qian Qian, no porque pensara que podría darle algún poder o ayuda, sino simplemente para hacerle saber que siempre estaba con ella. Lei Xing Guying volvió a golpear con su espada y la luz de la espada finalmente reveló un paisaje diferente. El mundo no respondió a su solicitud, pero King Qin respondió a su corazón, lo que le hizo comprender que no debía pedirle al mundo este camino. Pedir confirmación al mundo y querer ser ascendido es un camino equivocado. Solo pregúntate a ti mismo. Si antes todavía seguía el camino del continente Teibat, ahora va a abrir completamente su propio camino y forjar un nuevo trono supremo. Sintió la presencia de King Qin y, por alguna razón, incluso si era algo tan imposible, todavía sentía que podía hacerlo y tener éxito. Con King Qin a su lado, parecía omnipotente. Hay una especie de calidez y una especie de poder que sigue brotando de mi corazón. Su cuerpo actual se dedujo además basándose en la teoría de la luz de las hadas. Usando el poder del elemento trueno y el poder espiritual después de su transformación, evolucionó hasta convertirse en un cuerpo de dioses que podría compararse con el cuerpo de un demonio. ¿Cómo mirar hacia adentro? Le y Qin Qin recordó lo que dijo Qin Qin, útil, inútil, dicho casualmente, discutido cuidadosamente, todo reapareció en su mente y recordó cada palabra con claridad. Qin Qin siempre puede brindarle una inspiración infinita, y esta vez no es una excepción. Usó su experiencia en la creación del diagrama de dioses y demonios para dividir la luz divina que formaba su cuerpo en Yin y Yang, y luego comenzó a evolucionar hacia la vida, la muerte, el tiempo y el espacio en Yin y Yang. Aunque estas cuatro leyes superiores realmente no han evolucionado, con el movimiento del Yin y Yang, la película del trueno aún cambia y aparece una capa de brillo en la superficie de su cuerpo. Esta capa de luz la separó del mundo y pareció convertirse en un individuo completo y completo. Ya veo, este es mi camino. Lei Qian Qian abrió los ojos, cortó una espada y usó su fuerza para demostrarle al mundo. Esta espada definitivamente romperá el reino tabú y recreará el milagro. La luz de la espada provocó cambios en el mundo, y el mundo que no reconoció su camino reconoció su poder. Volumen 2. 168 Avanzaré, pero estás estancado, te superaré y te mataré. Thunder Movie sostiene la espada transformada por Jake Sin Poreland y King King, de pie sobre el mar oscuro. Todo el mar oscuro estaba en silencio. No sé si fue asesinada en silencio o reprimida por el poder de esta espada para no hacer ningún sonido. Solo hubo truenos constantes, celebrando el nacimiento de un hombre fuerte e incomparable y el ascenso de un nuevo trono. Thunder Movie tocó la espada que tenía en la mano. De repente, una bestia marina que parecía una anguila eléctrica pero que era tan grande como un dragón, tal vez tenía poca inteligencia para sentir el miedo. De repente surgió del mar. Tenía colmillos feroces en su enorme boca, tratando de tragar. La película del trueno. En el segundo siguiente, la bestia gigante fue cortada en cientos de pedazos. La sangre tiñó todo el mar de rojo y carne y sangre flotaban sobre él. La hoja de la espada atravesó y la película del trueno abrió el espacio, dejando el mar oscuro en un instante y regresó a la torre del castillo. Estaba parada en el punto más alto de la torre del castillo, su ropa crujía con el viento, sus trenzas se deshacían en algún momento y su cabello morado bailaba salvajemente. Miró a Skisland a lo lejos, con ojos fríos. Hace 500 años, sólo podía ver morir a mi hermana, ver el cielo maldecir a los mortales, enfrentar la impotencia y el miedo del cielo, a partir de hoy, nunca volverá a suceder. Mi tiempo dejó de detenerse y empezó a avanzar. Mis artes marciales avanzarán a grandes pasos. Y te quedas quieto. Te superaré. Voy a matarte. Después de un tiempo, el espacio de la conciencia volvió a convertirse en la tierra pura de una mente. Lei King Guying entró en Big Sim por el Andy cuando vio a King King, la frialdad de sus ojos desapareció. King, lo logré. King King estaba saboreando la película de Lei en la que se transformaba en Jin y Yang, representando la vida, la muerte, el tiempo, el espacio y la última espada increíble. Parecía haber un mundo evolucionando en esa espada. Esa espada era un kendo de nivel 16. Al ver la película de Lei, sonrió y dijo. Felicitaciones por dar un paso sin precedentes. De repente, Thunder Movie se acercó, lo abrazó con fuerza y enterró su rostro en la curva de su cuello, gracias a ti, lo lograré. No contribuí mucho. Es tu propia capacidad dar este paso. King King estaba un poco sorprendida por la actuación cinematográfica de Lei. Sus emociones siempre han sido extremadamente contenidas y rara vez hace gestos tan íntimos. Tocó el cabello de Lei Qian Qian, ¿no eres tímido cuando dijiste esas palabras hace un momento? ¿Tímido? Lei Qian Qian soltó su mano y lo miró con curiosidad. King King sonrió y dijo. Lo que acabas de decir es como una confesión afectuosa. ¿Confesión? Sí, me daría vergüenza repetirlo. Si no supiera que ustedes, dioses demonios, no pueden enamorarse, King King de repente se quedó atónito mientras hablaba. Después de unos segundos, preguntó. ¿No eres ahora un dios demonio? Lei Mubia sintió, bueno, no, corté la esencia del diablo. Vaya. King King cerró la boca sin saber qué decir. Afortunadamente, la película de Lei es la misma que antes. Ella solo llegará al fondo cuando se trata de asuntos de artes marciales o las historias interesantes que él cuenta. Si no das más detalles sobre temas comunes, no preguntará. Pronto se abrió la puerta a la tierra pura de Isin. Lei Dengzen entró amenazadoramente, con las manos en las caderas, ¿por qué me dejaste atrás? ¿No entiendes las artes marciales? Dijo Lei Qian Qian con naturalidad, quiero tomar el camino de las artes marciales y no puedes ayudarme. ¿Entonces lo lograste? Lei Dengzen descubrió que no podía ver claramente la condición de su hermana. Aunque ahora no tiene una encarnación a nivel de demonio, Lei Mubi renunció a su poder, lo que le permitió no solo recuperar su poder anterior, sino también obtener el poder de Lei Mubi para controlar los dos polos del trueno y el relámpago. Razón por la que no hay nada que ella no pueda ver claramente. Lei Mubi asintió y dijo. Con Kim a mi lado, definitivamente tendré éxito. Es la sensación de que puedo hacer cualquier cosa. Realmente, si quieres lograr un gran avance, puedes traer a Kim contigo y podrás hacer cualquier cosa. Kim Kim. Punto punto punto. Lei Deng realmente se quedó mirando la película de Lei durante unos segundos, llevándose la mano a la frente. Hermana tonta. En ese momento, entraron Koza y Gilla, Yae Kamiko y la pequeña secretaria Kamisato Ayaka. Sabían esta mañana que Raiden Mubi había logrado suicidarse, y acababan de enterarse por Raiden Makoto de que Raiden Mubi iba a dar un paso crucial. Todo el mundo tiene mucha curiosidad sobre el estado actual de Lei Mubis. No es un demonio, pero es como un demonio. Kim Kim ayudó a explicar. Yin está tomando un camino diferente al camino normal de Teibat. No controla el poder, pero tiene la esencia de vida equivalente a la del dios demonio y tiene un potencial ilimitado. ¿Entonces yo también puedo tomar este camino? Preguntó Uzaigon a Lei Qian Qian con interés. Lei Kim Kim asintió y le explicó muchas cosas a Uzaigon. Uzaigon pasó de sonreír a parecer confundido. Recordó el dolor que Lei Kim Kim le explicó una vez sobre sus artes marciales, y no podía entenderlo en absoluto. Kim Kim tosió dos veces. Déjame decirte, sé todo lo que Yin ha experimentado. Es cierto que cualquiera puede seguir su camino. Si estás dispuesto, es posible seguir los pasos de Yin y convertirte en un ser de nivel demoníaco. Sin embargo, tomar este camino no es fácil. Hay tres requisitos previos. El primero es la comprensión y el control de los elementos al nivel de un demonio. ¿Comprensión y control de elementos a nivel de demonio? Kim Kim miró a Yaeshenzi y Kamisato Ayaka que los miraban junto con el palacio Uzai, pensó por un momento y dijo. Probablemente, si tienes suficiente tiempo, puedes crear un nivel del cuerpo del dios demonio para ti mismo. Si tiene las artes marciales o habilidades mágicas más poderosas, la espada tan poderosa como una sombra, combinada con el poder elemental supremo, puede matar demonios comunes. Lei Kim Kim asintió al escuchar esto. Eso es todo. Los demonios ordinarios en realidad no son nada especiales y son muy débiles. Kim Kim continuó. Si puedes hacer esto, puedes trabajar hacia el segundo prerequisito. Basado en el poder de los dos polos del trueno y el relámpago, Yin estudió el mapa de dioses y demonios y exploró la clara diferenciación del yin y el yang. Detente, Uzaigon extendió la mano para detenerlo y luego se tapó las orejas de zorro, no quiero escucharlo. Kamisato Ayaka, que originalmente quería escribir una nota ancestral, dejó el bolígrafo después de escuchar la primera condición. Yaeshenzi dijo simplemente. Me temo que pocos dioses demoníacos pueden alcanzar esta condición, y es aún menos posible para los monstruos y los humanos. ¿Quién puede hacerlo?, dijo Lei Qian Qian de repente. Kim Kim miró al confiado Lei Qian Qian y las comisuras de su boca se torcieron, no, todavía no puedo hacerlo por el momento. Vaya, tomó demasiado tiempo, Shen estará preocupado. Pensando en el querido Shen en casa, Kim Kim rápidamente se despidió de ellos y abandonó Jixin por el ant. Raiden pensó por un momento y de repente le preguntó a Raiden y a los demás qué es la confesión. Después de enterarse de que la respuesta era una confesión entre amantes, derramando el amor, Lei Qian entendió. Entiendo. Solo le estaba diciendo a Kim Kim lo que había en mi corazón. Cada palabra de esas palabras vino de mi corazón. No había idea de expresar amor. Kim Kim y yo no éramos amantes, por lo que no fue una confesión. Mi lógica es impecable. Después de descubrirlo, Raiden se retiró para estudiar su estado actual, dejando a Raiden y los demás mirándose el uno al otro. Kim Kim regresó a su cuerpo físico, abrió los ojos y vio a Shen. Ya estoy de vuelta. Shen vaciló por un momento y preguntó. ¿Debería decir bienvenido? No, deberías darme un beso. Shen miró fijamente los labios de Kim Kim durante unos segundos y negó con la cabeza. Solía pensar que besar era solo un toque de labios, así que escuchó a Yelan y besó a Kim Kim. Ahora que sabía lo que era un beso real, ella. Interrumpido. No durante el día, es muy extraño. Kim Kim sonrió, calmó la sensación de ser conducido al trono supremo por la sombra, pellizcó la cara de Shen y luego abrió el panel de atributos para verificar los datos que se disparaban. Volumen 2. 169 La encarnación sintoísta de Kim Kim, irrumpiendo en el invierno. La combinación de espadas y pistolas alcanzó el undécimo nivel y también fue testigo del nacimiento de los tres misterios de Thunder Movie. Luz de la mañana, primera aparición, colapso, tierra eterna y reaparición, luz milagrosa. Estos son sus cimientos. Cuanto más gruesos sean los cimientos, mayor será el aumento en el estado del dios marcial. En comparación, la percepción del elemento relámpago que subió al nivel 11 no fue nada. El mayor progreso es la mejora de la luz del alma que no se muestra en el panel de atributos. Ser guiado en este viaje por la inmúvil ahorró 10 años de trabajo. Kim Kim se sumergió en el centro de sus cejas y rápidamente condensó la luz de hadas, 1, 2, no mucho después, condensó 36 rayos de luz de hadas, más los 10 originales, para un total de 46 rayos de luz de hadas. Todas estas luces de hadas se integraron en el cuerpo del dios principal, dándole algo de luz al dios principal. Sentido de sustancia. La poderosa capacidad de tragar poder elemental hizo que el cuerpo de Kim Kim volviera a ser más fuerte más rápido. El nivel finalmente llegó al nivel 37. Me temo que podré alcanzar el cuarto nivel antes del próximo partido. Kim Kim resolvió su situación y, después de un tiempo, llegó Gan Yu. Le entregó a Gan Yu la información sobre la técnica de diagnóstico de la respiración interior y los nueve niveles de respiración interior que ya había preparado, y le pidió que le ayudara a transferirla, mientras él leía los documentos enviados por Gan Yu. La mayoría de estos documentos fueron enviados por la gente de Ningguan. Ningguan dijo que hace mucho tiempo, confió en el ojo de la nube para ordenar un lote de máquinas con Feng Dan y Sidon, las trajo de regreso y las descifró, y ahora las han copiado todas sin importar el costo. Kim Kim estaba sorprendido por esto, pero considerando la situación en el continente Teibat, esta habilidad parecía razonable. La razón por la que muchas máquinas de precisión modernas no se pueden copiar se debe a los materiales, los procesos y las medidas de confidencialidad. En el continente de Teibat, siempre que esté dispuesto a gastar dinero y confiar en el poder de los alquimistas, los alquimistas, los dioses originales y cierta herencia de conocimientos de inmortales y dioses, casi no hay materiales que no se puedan copiar. Los problemas de la artesanía sólo pueden ser resueltos por aquellos grandes expertos que tienen un control meticuloso sobre su poder y se convierten en artesanos. El secreto difícilmente los mantiene a raya. Siempre que esté dispuesto a gastar dinero y tener el objeto físico, no es difícil copiar la máquina a la fuerza. La verdadera dificultad debería ser la producción en masa y la reducción de costos, pero mientras existan máquinas madre industriales, ese es el futuro previsible. Si Kage está dispuesto, una persona puede ayudar a Inazuma a establecer la base industrial. Pero eso no tiene sentido. La protección de los dioses a la civilización humana no se trata de alimentar a los humanos bocado a bocado. La filosofía del emperador Iraiden es no utilizar el poder de los dioses para interferir con el desarrollo de la humanidad. Sólo protegen y guían hasta dónde puede llegar la humanidad. El emperador que acompañaba a Li Yue simplemente se transformó en parte del sistema, gobernando el país con sabiduría. Actualmente se está estudiando la primera fábrica de bicicletas y se ha invitado a expertos a diseñar la línea de producción. Obviamente, Ningguan vio las perspectivas de industrialización en su comunicación con él, sabía que la industrialización era el futuro y estaba aumentando la inversión. Esta fábrica de bicicletas será una firma de Li Yue en el futuro. Al mismo tiempo, también le dijeron que los reactores y las materias primas para la producción de fertilizantes ya se estaban preparando y que pronto se llevarían a cabo experimentos. Con Ningguan Shangxin, Qin Qin de repente se sintió mucho más relajado. Efectivamente, tener un ayudante capaz es diferente y el problema en cuestión se soluciona directamente. Lo ojeó de nuevo y vio la carta de Keqing. Keqing escribió en la carta lo que vio y escuchó durante este periodo, que se puede resumir en una frase. Los pobres en el puerto de Li Yue son una minoría, pero los pobres en el puerto de Li Yue son comunes, hay un número muy pequeño que no lo es. Pobres, e incluso hay algunos que son pobres. Un lugar donde la gente lucha por sobrevivir todos los días. A Qin Qin no le sorprende esto, siempre fue así en la era preindustrial. Es más, el entorno salvaje del continente Teibat es demasiado duro y hay monstruos por todas partes. La supervivencia de esas pequeñas ciudades es extremadamente difícil. Las condiciones actuales se deben a la sabiduría del emperador. En la carta, Keqing expresó su urgencia de construir carreteras y conectar varios lugares en Li Yue. En el pasado, quería construir carreteras sólo para desarrollar la economía, pero ahora quiere darles a los pobres una manera de salir de la pobreza. Sin carreteras, por muy inteligente que sea, será difícil ayudar a esas zonas pobres. Lo que Keqing no esperaba era que la última carta viniera de Yelan. Lo abrió y echó un vistazo, pero resultó que Yelan había encontrado peligro durante esta gran operación. Un grupo de subordinados de Yelan estaban infectados con el odio del demonio. Esperaba poder estar preparado y ayudar. Ellos tan pronto como regresaron. ¿Sufriendo por el odio del demonio? ¿Qué hizo la hermana Yelan? Keqing frunció el ceño. La fuerza actual de Yelan no es débil. Ha dominado dos poderes elementales. El dios principal entre sus cejas también puede mejorar su capacidad de percepción, así como su aliento interior. El dios original ordinario del noveno nivel no es su oponente en absoluto, pero sí. Sigue siendo preocupante. Preguntó y descubrió que el mensajero todavía estaba allí, por lo que le pidió a Gan Yu que le preguntara si podía encontrar a Yelan. Gan Yu estuvo de acuerdo y se fue rápidamente en su bicicleta. Keqing regresó a la habitación, respirando y luego entró en el estado de dios de la guerra, quemando incienso y deseando calcular el núcleo inmortal dado por Xiaolin Keqing. Después de calcular el resultado, se sentó en la cama y condensó la luz inmortal en poco tiempo. Integró el aura inmortal, el dios principal, la luz de las hadas y el poder del incienso y desea evolucionar hacia una encarnación sintoísta. La conciencia de Keqing estaba dedicada a la encarnación del sintoísmo, salió del centro de sus cejas y adquirió el tamaño de una persona normal. En este estado, su control sobre el elemento viento no es más débil que el de un inmortal. Puede ejercer una fuerza de nivel inmortal. Pero hay un gran defecto, es decir, el cuerpo es demasiado frágil y no se puede utilizar en combate cuerpo a cuerpo. Después de pensar por un momento, Keqing usó su encarnación divina como un arma divina e integró más de 20 cadenas divinas de orden en su cuerpo. El poder del reino divino fue bendecido sobre él, y su fuerza no era más débil que la de un cuerpo inmortal. Y usa el ojo de la nube para facilitar la movilización de la respiración interior. Cuando estuvo listo, Ganyu también trajo noticias. Yelan estaba en algún lugar durante el invierno. Xene, voy a recoger a alguien. Mientras decía eso, Keqing se puso la mano en la cara y su cara se cubrió con una máscara de artefacto. La lanza Yingning, la espada Mingxen, la espada Wanglong y otras armas que revelarían su identidad no pudieron usarse. Después de pensarlo, refinó la espada Wanglong en la espada selladora del demonio. Finalmente, trate reino de Dios, estado bendito del árbol del mundo como la norma para hacerse más fuerte. Xene y Ganyu vieron la encarnación sintoísta de Keqing disiparse en el viento. A diferencia de Xene, que no se sorprendería sin importar lo que hiciera Keqing, Ganyu había vivido más de 3.000 años y todavía tenía algo de sentido común. En este momento, estaba atónito por la encarnación sintoísta de Keqing. ¿Encarnación de nivel inmortal? Miró de nuevo la verdadera forma de Keqing en la cama, un mortal de tercer nivel. ¿Qué tan grande es la brecha de nivel que se ha abierto entre el talento de Zen Hu Jingling Zenjun y su entrenamiento físico? Una encarnación sintoísta y una encarnación sintoísta que controla el elemento viento. Naturalmente, su velocidad de vuelo es muy rápida. Aunque no es tan exagerada como la llamada siempre activa del mandril, todavía se siente que no es comparable a la de la gente común. Keqing salió volando de Liyue, pasó por Mondstadt y llegó a Sidon. Estaba en el cielo, miró el mapa y llegó al lugar mencionado por el mensajero, pero no encontró a nadie. Pero esto no le molesta. Sus métodos actuales ya no son comparables a los anteriores. La gran cantidad de cadenas divinas de orden enviadas por el dios de la montaña le otorgan medios casi omnipotentes. Pronto confió en el artefacto improvisado para capturar el aliento dejado por Yelan y determinar la dirección. Finalmente, se encontraron manchas de sangre de Yelan en la frontera entre Sidon y Mondstadt, y se determinó el alcance general. Luego usó su propio poder espiritual para fortalecer la distancia de comunicación de sus canales espirituales y finalmente contactó a Yelan. Hermana Yelan, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando ahora? Volumen 2. 170 La reina del hielo es ridícula, no tengo miedo, Xiaoqing. ¿Cómo pudiste, olvidarlo? No preguntaré sobre tus métodos. Llegaste justo a tiempo. Esta vez he aprovechado parte de los resultados de la investigación sobre el odio de Sidon hacia el dios demonio, y estoy siendo perseguido por dos ejecutivos. Estoy aquí para salvarte. No pueden atraparme, pero mis subordinados están infectados por el odio del demonio. Necesito distraer al ejecutivo y darles la oportunidad de escapar. Ahora están, no tomará mucho tiempo salvarte. Podemos ir después de encargarnos de los dos ejecutivos. King, ¿dónde estás ahora? Usé varias cosas para crear una encarnación a nivel de incienso. No debería ser un problema tratar con dos ejecutivos. Está bien, ven aquí. Dame un minuto. Después de enterarse de la situación de Yelan, la expresión de King King se condensó. Hay que solucionarlo rápidamente. Como se predijo, la encarnación sintoísta fue poderosa y rápida, pero se vio un poco afectada por el poder del deseo de incienso. Esto es diferente del mundo de los dioses de la montaña. En ese mundo, el poder del incienso y los deseos no tiene un impacto tan obvio en la conciencia de los dioses. También puede ser que mi deseo por el incienso sea demasiado fuerte y el impacto demasiado feroz, sin un proceso de adaptación desde cero, por eso la erosión de mí mismo es tan grave. Si permanece en esta encarnación, puede convertirse en un verdadero artista marcial, un verdadero artista marcial a los ojos de los demás. El papel del cuerpo físico en los seres humanos es más importante de lo que imaginaba. Parece que tengo que invertir más energía en el capítulo del dios encarnado. Por supuesto, sólo se atrevió a condensar la encarnación del sintoísmo cuando estuvo seguro de que no sería contaminado por el incienso y desearía poder en un corto periodo de tiempo. La espada del corazón se sacrifica para matar la contaminación espiritual del sintoísmo. King King siguió la guía del canal espiritual, se volvió hacia el viento y desapareció del lugar. Y el an se esconde detrás de un árbol. Aunque este lugar está cerca de Mondstadt, todavía se encuentra en territorio invernal. La nieve blanca y el viento frío y cortante son el paisaje inmutable aquí. Si fuera en el pasado, para ella, un dios original atribuido al agua, se podría decir que el ambiente frío en invierno es extremadamente peligroso. Por supuesto, también será muy peligrosa para los enemigos. Pero ahora, para ella, que tiene un dios principal entre cejas y controla el elemento hielo, se siente como pez en el agua en invierno, lo cual es una de las razones por las que se atreve a planear esta operación. Robaste la información sobre el odio del dios demonio para el desarrollo de Gui Li Yuan, ¿verdad? Un hombre alto con cabello verde rizado y una máscara manchada que sólo dejaba al descubierto la mitad de su boca se acercó lentamente. El cuello del suéter de lana negro está cubierto de muchos copos de nieve. Dos punzones plateados estaban suspendidos sobre los hombros del hombre. Los punzones giraron y apuntaron a la ubicación de Yelan. Una mujer salió a su lado. Esta mujer vestía una bata blanca del mismo estilo que él, pero debajo llevaba un vestido largo blanco y negro que no combinaba con el entorno. Se puso una máscara de corona negra en la cara. Ella es bastante buena para escapar. Me siento profundamente honrado de que dos oficiales ejecutivos, el doctor y la señora, unan fuerzas. Y Elan salió de detrás del árbol y los miró con una sonrisa, entonces, puede decirme si hay un tercer oficial ejecutivo? ¿Retrasar el tiempo? No tiene sentido. El hombre de la máscara con cabello verde rizado dijo. La información en realidad no importa. Vine tras de ti porque despertaste mi interés. No usas el mal de ojo, pero puedes controlar dos elementos. Este control parece perfecto y no supone ninguna carga para tu cuerpo. ¿Puedes decirme quién desarrolló la tecnología? Y Elan. Tienes buena vista y puedes ver lo más preciado en mí de un vistazo. Desafortunadamente, nunca podrás obtener esta tecnología porque es un regalo del señor Zen Wu Jingling. ¿Zen Wu? La boca del hombre enmascarado de pelo verde rizado se torció un par de veces, mostrando deliberadamente desdén. Zen Wu inmortal tiene algunas habilidades, incluida la respiración interior, el ojo de la nube y su teoría de las artes marciales. Tiene tanta sabiduría y talento, pero no sube, busca la autoridad de Dios, sino que invierte su sabiduría en los mortales y todavía puede liderar los tiempos en otros tiempos, pero en este momento de cambio, ¡qué tonto! Los sabios están limitados por el patrón y se vuelven estúpidos, aburridos y aburridos. En ese momento, sopló una ráfaga de viento y una figura apareció de la nada frente a todos. Estaba de pie en el aire, con una máscara dorada oscura en el rostro. Sus ojos dorados oscuros daban a la gente una sensación de opresión, y su largo cabello negro parecía arder, dándole una sensación extraña e inhumana. Llevaba ropa normal de Liyue, con un dios del atributo ojo del viento y una espada de forma extraña en su cintura. Ustedes dos y la de allí, ¿podrían ponerme cara y dejarme llevarla de regreso a Liyue? ¿Cara? Ja ja ja, ¿quién crees que eres? ¿Un inmortal de Liyue? El hombre enmascarado de pelo verde rizado miró a King King y dijo salvajemente. Me gustaría desarmar tu cuerpo para ver cuál es su estructura. Antes de terminar de hablar, salió volando como una bala de cañón, rompiendo frenéticamente cientos de árboles, abriendo un largo camino a través del bosque frente a él y luego golpeó fuertemente el muro de piedra, provocando que aparecieran grietas radiactivas en su centro. El hombre enmascarado de pelo verde rizado que era tan arrogante en ese momento estaba vomitando sangre y muriendo como un perro muerto. Entre los ejecutores de los tontos, los que ocupan el primer lugar no temen a los inmortales. Había tres funcionarios ejecutivos presentes. Además, este sigue siendo el solsticio de invierno, que es el alcance del poder de la reina de hielo. Esta fue la razón por la que se atrevió a ser tan arrogante contra un inmortal. Desafortunadamente, el inmortal frente a mí es un monstruo. Sin respeto por el maestro inmortal. King King retrajo el puño y dijo con calma. Darte un respiro es darle un poco de misericordia a la reina de hielo. Tan fuerte. Tadalía, que se había estado escondiendo, sabía que lo habían descubierto, por lo que salió simplemente y miró a King King con ojos llenos de entusiasmo, doctore, cometiste un error de juicio. A los ojos de un demonio como Liyue, en el campo de batalla, nadie que sobreviva es débil. Déjame esta batalla a mí. Al tener la experiencia de ser golpeado en Liyue, Tadalía inmediatamente abrió el armamento del rey demonio, y el elemento agua avanzó y el elemento trueno se enredó, cubriendo su cuerpo con la armadura negra que coexistía con los dos elementos. Su voz se volvió baja y peligrosa. Un oponente poderoso es realmente emocionante. Tres ejecutivos, realmente piensan muy bien en mí, suspiró Yelan. Si King King no hubiera venido, podría haber resultado herida antes de poder escapar. Mi pequeño hombre, cada vez que lo vuelvo a ver, puedo refrescar mi comprensión de él. En el pasado, King King tuvo que invitar al poder de un inmortal usar el cuerpo de Xene para tener la fuerza de un inmortal. De hecho, ella ya estaba lista para entregarle su cuerpo a King King para que él lo golpeara, pero parecía que no lo necesitaba ahora. Xiao King, dales una paliza. Espíritu de lucha de aburrido, ni siquiera puedes ver la diferencia. King King miró las heridas en el cuerpo de Yelan, suspiró, apretó los puños y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo frente a Dadalía. Dadalía quería contraatacar, pero la brecha en los niveles de artes marciales le hizo imposible organizar un contraataque efectivo. King King usó un golpe irresistible para hacer estallar la armadura del rey demonio de Dadalía. La armadura se convirtió en innumerables fragmentos y se fue volando, y la máscara del mal de ojos se hizo ánicos. Le dio una patada a Dadalía hacia el enmascarado de pelo verde rizado y les hizo compañía. Ni siquiera puedo recibir un solo golpe. Dadalía miró al médico a su lado y sonrió amargamente. Pensó que había hecho algunos progresos en las artes marciales y que el rey demonio estaba completamente armado, por lo que podría luchar. El oponente. Este es un monstruo. ¿Crees que fui atacado por él? No, nadie puede atacarme. Su fuerza es muy superior a la mía. El médico se limpió la sangre de la comisura de la boca, luchó por sentarse y se inclinó. Contra la pared de piedra, y miró mirando al inmortal enmascarado de oro oscuro frente a él, no puede ser un inmortal ordinario. Este tipo, incluso si todos los ejecutivos se unen, puede que no sea su oponente. Solo puede ser, aquí es invierno y Rosalind no se retirará, dijo Dadalía. Efectivamente, como dijo, el octavo asiento de los locos, la dama Rosalind, no retrocedió, sino que avanzó. Doctor es solo una porción parcial, no el estado más fuerte, y Dadalía es solo el último. La dama liberó su poder mientras caminaba, los oficiales ejecutivos están clasificados por fuerza, y yo soy el octavo entre los oficiales ejecutivos. Inmortales del Iyue, no subestimen al ejecutivo de los locos. King King observó sin palabras cómo la dama se convertía en hielo sólido y luego en una bruja de fuego, todo tipo de cosas elegantes. Ella sacudió la cabeza y simplemente la golpeó. Cuando esa poderosa voluntad de las artes marciales y ese poder incomparable están a punto de romper el mal de ojo. La voluntad en el hielo despierta y el poder de los dioses desciende. La autoridad de la reina de hielo en los ojos malvados se condensó en una sombra sentada en el trono, en lo alto. Los ojos de King King cambiaron ligeramente. Descubrió que, a diferencia de los ojos malvados de Dadalía, lo que estaba sellado en los ojos malvados de esta mujer no era el rayo de poder del demonio muerto condensado en el odio del demonio, sino la autoridad de la reina de hielo. Este es el invierno, y tocar la autoridad de la reina de hielo naturalmente alarmará al gobernante del invierno. Pero rápidamente se calmó, era sólo un dios del hielo, no había nada que temer. Pienso en mí y en los dioses del trueno de la generación anterior, y en los dioses del trueno de esta generación, charlando y riendo, bebiendo y uniéndonos, e incluso me atreví a darle una palmada en el trasero a Zen y Kage. Pequeña reina de hielo, no hay nada que temer. El peor de los casos es que pueda deshacerme de la gente a través del reino de Dios, llamar a Zen y Inni ver quién es más fuerte dos contra uno. Con confianza en su corazón, King King tiene mucha confianza. En el cuerpo, se extrae la energía interna del ojo de la nube, se moviliza el elemento viento y las artes marciales treparán a la espada selladora de demonios. Al mismo tiempo, King King activó el estado del dios de la guerra, quemando incienso y aspirando a brindar bendiciones integrales. Había una pizca de indiferencia en sus ojos, alejándose de la sombra de la reina de hielo. En el estado de God of War, tiene un temperamento especial y la sensación de mirar todas las cosas con indiferencia. En comparación con la reina de hielo de enfrente, parece ser el verdadero dios, lo que le da a la gente un sentimiento más majestuoso y dominante. Los tres ejecutivos, doctor, dadalía y señora, observaron esta escena sin hacer ruido. King King. Conocía su majestad la reina. Entonces oyeron la voz de su dios, Zen Wu. King King. No está mal. Los ojos de dadalía se sorprendieron un poco y luego mostraron una mirada de sorpresa. No es de extrañar, resultó ser Zen Wu Yingling Zen Jun quien creó el método de respiración interior. Esta gran figura que creó una nueva era, es normal que tenga tanta fuerza. Como guerrero, todavía respeta a grandes figuras como Zen Wu Yingling. El médico mostró una mirada inesperada y luego miró solemnemente al inmortal Li Yue que había convertido muchos de sus importantes proyectos de investigación en una pila de papel usado. Principalmente estaba mirando la aterradora energía interna en el cuerpo de King King. El aliento interior era un poder que él creía que no tenía un alto potencial y sólo era adecuado para la popularización en el nivel inferior. Sin embargo, este inmortal mostró un aura que podía rivalizar con los dioses ojo por ojo. Las perspectivas del método de la respiración interior pueden ser mayores de lo que cree. La dama estaba en medio de estas dos presiones a nivel de dios y ya no podía pensar con normalidad. Y el an era la única que parecía incómoda. No importaba cuán segura estuviera de King King, no creía que King King pudiera luchar contra los dioses. Había una gran brecha entre los dioses y los inmortales en términos de fuerza y esencia de vida. Hace unos meses, King King personalmente se lamentó de que el poder del diablo fuera inalcanzable. King King, quien confiaba en romper la barrera entre inmortales y mortales y alcanzar la grandeza eterna, no creía que pudiera tocar el poder. Pero en una confrontación de tan alto nivel, ella era como una hormiga, inútil. Mantener la boca cerrada para que King King no tenga que preocuparse puede ser lo único que pueda hacer. Una persona y un dios se miraron por un momento. De repente, los dioses actuaron contra la gente. Tan pronto como hace un movimiento, tiene el poder de congelar todo, como si quisiera congelar el tiempo y el espacio frente a ella. King King, que se encuentra en el estado del dios de la guerra, naturalmente no podrá reaccionar. Tiene la espada selladora de demonios en su mano. En el pasado, tuvo que quemar todo el reino de dios en un instante mientras estaba en el estado de dios de la guerra para poder intercambiarlo por un golpe de las artes marciales de nivel 14 de Setsuna. Pero ahora, con la base de las artes marciales de un décimo nivel, y bajo la condición de que Leikian abandonara por completo su cuerpo, voluntad y alma, ha visto el nacimiento de la habilidad con la espada de los niveles decimo quinto y decimo sexto. Una base sólida, sólo necesita la bendición del estado del dios marcial es suficiente para usar artes marciales de nivel 14. La única debilidad es este cuerpo sintoísta de nivel inmortal. Sin embargo, el cuerpo de la reina de hielo no es el verdadero cuerpo del dios demonio, sino una manifestación de poder. Su cuerpo es tan frágil como el de él, así que no te preocupes. Por lo tanto, usó Flying Immortal, Eternal Light como base, absorbió la voluntad de las artes marciales de Enkai, Eternal Land que se convirtió en el torrente del tiempo para destruir todo, y cortó con una espada al dios sin dudarlo. El secreto entre los secretos, Feixian, el futuro infinito. La luz de la espada dominante que quería destruir todos los obstáculos frente a ella chocó con el poder que quería congelar todo en el aire. La voluntad y el poder de las artes marciales compiten, los mortales quieren expulsar a los dioses de sus tronos. Las fuerzas del nivel del dios demonio chocaron y, en un instante, nació una aterradora onda de choque. Es como una espada aterradora que lo mata todo. La onda de choque circular explotó como luz en el aire hacia el plano horizontal. En un abrir y cerrar de ojos, varios picos en el cruce de Sidon y Mondstadt se abrieron, cada pico giró y rodó hacia abajo, con constantes ruidos. En la ciudad de Mondstadt, Falga, el líder de los Caballeros del Viento del Oeste, y Lisa, la bibliotecaria, sintieron algo. Salieron y miraron al cielo, sintiendo la presión aterradora, con una expresión de horror en sus rostros. Hay dioses peleando. El viento se levantó en el suelo y una ráfaga de viento giró como un conejito asustado. Esto fue cierto incluso en Mondstadt, pero fue aún más impactante ver a los tres ejecutivos y a Yelam peleando a corta distancia. Miraron la figura ilusoria de la reina de hielo, la luz de la espada que desaparecía y King King parado frente a la reina de hielo. Por un momento, no pudieron entender el resultado. Reina, la dama que abandonó el campo de batalla sostenía el arma mágica con una expresión apagada. El doctor y Dadalía guardaron silencio. Ella quería llevarlos a resistir las leyes de la naturaleza y luchar contra la reina de hielo del abismo, pero fue bloqueada por un inmortal de Liyue. Yelam estaba acostumbrada a ser sorprendida por King King, por lo que reaccionó rápidamente y luego no supo qué expresión usar. Siempre sintió que no importa cuán exagerado fuera King King, no volvería a sorprenderse. Como resultado, esta vez no sólo estaba sorprendida, sino simplemente asustada. Xiao King, eres irrazonable e irrazonable. Sobre el cielo, los humanos y los dioses todavía están uno frente al otro. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.